MÚSICA 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 Как MÚSICA 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 sería el segundo en menos de 15 días que estaría impactando el Caribe nicaragüense vamos a establecer comunicación vía telefónica con el agrometeorólogo Agustín Moreira que nos acompaña vía Sky, muy buenos días Muy buenos días, mucho gusto saludarles, buenos días Buenos días Agustín, nos gustaría saber cuál es la información actualizada que tiene respecto, previamente leía la alerta que daba el Centro Nacional de Huracanes, decía que puede alcanzar incluso categoría 5, ¿qué significa esto? Bueno, categoría 5 significa que estaría arriba de los 251 kilómetros a más, que es ya una categoría mayor, es la categoría donde podemos tener ya similitud a un huracán bastante completo, ya que está generándose la última categoría de la escala Zafir-Sinson y esto nos indica que tenemos un huracán con una presión barométrica de 925 millones para que tengas una idea el Mish tuvo 920 milímetros 920 milívares y ahorita tenemos 925 que probablemente llegue a estar similar al huracán Mish y con una velocidad mayor de viento sostenido de 251 kilómetros arriba y esto significa que es un huracán altamente peligroso y bastante fuerte que podría estar generando bastante debilitamiento después de que esté tocando tierra al momento que ingrese al territorio nacional Agustín, de manera de que aquí estaríamos hablando de un huracán todavía mucho más fuerte que el que impactó recientemente en nuestro país estamos hablando de ETA Sí, mira, ETA fue un huracán categoría número 4 su composición del núcleo del ojo del huracán a su diámetro fue mucho menor que el que estamos teniendo actualmente que es de un tamaño bastante amplio tiene una cobertura bastante configurada en relación a que tiene mayor formación de las bandas de vientos como de lluvia al aborte de bandas son bloques de las paredes que trae el huracán y que vienen desplazándose hacia la zona del Caribe esto te puede indicar que al momento que este huracán ya estable desde hoy en la madrugada hoy en la mañana a las 4 de la mañana me están reportando desde Bilby y de la zona del área de Guagua y de Hollywood me están diciendo Hollywood, perdón me están indicando de que están teniendo ya bandas de lluvia o sea, lluvias que están como tipo chubaco llueve 20 minutos se calma vuelve a venir entonces ese es el inicio de que están ingresando estas posibilidades ya de lluvia que próximamente en el transcurso del mediodía hacia en horas de la noche se va a ir intensificando pero el peligro ahorita que se va a ir acercando son las mareas que estarán de 4 a 5 metros arriba de lo normal y el oleaje que produce estas mareas que son muy peligrosas para las costas por eso se recomienda siempre que las personas se metan un poco más dentro de las costas si es posible hasta 3 kilómetros dentro del área de las costas donde va a ser el impacto del huracán aquí tenemos el mapa de Nicaragua vemos prácticamente el trayecto que lleva este huracán específicamente la zona donde va a impactar cuáles serían estos poblados del caribe nicaragüense que estarían siendo afectados directamente bueno mira en primer lugar Bilwin que es donde va a estar entrando la parte del ojo del huracán pero también el más fuerte va a estar en la zona de Guagua Guavavar Hallower Prinsapolca ahí donde va a estar bastante el efecto y Bilwin que va a estar de Bilwin hasta Prinsapolca pues para que vayamos definiendo el punto de la entrada de este posible huracán hay modelos que indican un poco más arriba pero sea lo que esté indicando el ojo del huracán y la banda mayor que quiero decirte la banda superior que es la primera que ingresa va a estar dando entrada entre la parte de Bilwin y Guagua pero la mayor cantidad de lluvias va a estar en la zona del área de la parte sur de lo que es hasta Prinsapolca quiero decirte son tres fases del huracán para que entendamos la primera fase la primera cuando decimos que está ingresando el huracán es la primera pared del huracán después van a ver que va a estar en calma que es el ojo del huracán y posteriormente van a ver la segunda banda que es la que viene con mayor fuerza que es la más destructiva al momento que ingrese al territorio del Caribe Noreste ¿Qué tiempo podría estar este huracán aquí en suelo nicaragüense y si va también a afectar de manera simultánea tanto el Caribe nicaragüense como la zona Caribe de Honduras? Bueno mira ya de ahorita a las 3 de la madrugada como te digo están reportando de la zona de Bilwe entrada de ya lluvias ya para en horas de las 2 de la tarde en adelante vamos a tener mayor ingreso ya a las 3 de la tarde ya estamos teniendo la primera entrada de la pared del huracán él viene rápido él viene circulando rápidamente y se va fortaleciendo rápidamente su velocidad antes de ingresar al territorio se fortalece más y esto implica que al formarse ya como un posible huracán categoría número 5 antes de impactar significa que tendrá mayor velocidad de rotación y estará ingresando con bastante fuerza entonces ya a partir de las 2 de la tarde en adelante tenemos ya la entrada de la primera banda y posteriormente el ojo del huracán estará ingresando posiblemente como te digo son pronósticos estaría posiblemente ingresando ya para en horas de la noche 9 a 10 de la noche ingresando el ojo del huracán y posteriormente en horas de la mañana de mañana a martes estará entrando la parte final del huracán que es la parte posterior que estaría entrando como hasta entre las 7 a 8 de la mañana recorriendo la zona del área de Bonanza Rosita Ciuna Ayapal estará afectando desde Jalapa hasta Ginoteca Matagalpa lo que es la Dalia la parte de San José de Cusmapa la parte de Estelí Nueva Segovia Villanueva León el Sauce que estarán ya posteriormente mañana miércoles dando más lluvia el miércoles y día jueves como también la zona de Honduras y la parte sur de Honduras que estarán pues algunos remanentes a partir del día miércoles a las 9 de la mañana pero el día a partir de hoy la primera zona de afectación es el noreste posteriormente al ingresar comenzará a dar efecto sobre lo que es la parte de la parte de la parte Bonanza la parte del Triángulo Minero después sigue hacia la zona de los departamentos del centro de Nicaragua que estamos hablando desde Jalapa hasta Matagalpa y después continúa ya para el día miércoles en martes amanecer miércoles la zona de León Chinandega Estelí la parte de Choluteca la parte del Salvador y la zona central de Honduras que estará teniendo sus efectos desde el momento que está entrando ya al territorio nicaragüense desde el día de hoy en horas de la tarde precisamente me gustaría complementar un poco más porque vimos que con ETA hubo afectaciones en el Pacífico nicaragüense y por lo tanto inundaciones en otras zonas de nuestro país podríamos esperar también con IOTA que efectivamente la zona del Pacífico también se vea afectado por inundaciones y algún tipo de fuertes torrenciales aguaceros hay que estar preparado entre lo que es el día martes y miércoles el jueves se va a ir despejando un poco más pero sus efectos de su tamaño de este huracán es bien amplio y a partir del día del martes vamos a ver en horas de la mañana vamos a tener bastante lluvia y más fuerte conforme va acercándose como entre las 10 de la mañana a las 2 de la tarde que es la mayor intensidad de lluvia que podríamos tener en la zona del Pacífico que cubre de Granada Masaya Managua León Chinandega Estelí donde vamos a ir teniendo sobre su paso estas posibles bandas de lluvia quiero indicarte que la mayor parte ingresa a Honduras cruzando el centro de Honduras por Catacamas saliendo por Santa Rosa de Copaña y San Pedro Sula y parte de ellos hacia El Salvador por ejemplo Alestor y la parte del área de Ciudad de Guatemala que va a ir cruzando desde Santa Rosa de Copaña pero en las zonas de Nicaragua ya para el día jueves se va a ir mermando un poco más la lluvia al momento que él se va retirando y avanzando hacia la zona del Pacífico porque este evento va a cruzar hacia el Pacífico frente a las costas de Guatemala es una forma bastante débil que va a estar avanzando hacia esa zona muchas gracias Agustín Moreira agrometeorólogo del centro Humboldt que nos ha dado esta amplia explicación sobre el impacto y la llegada de Iota a Nicaragua recordemos que este sería el segundo huracán que toca a suelo nicaragüense luego de que la madrugada del 3 de noviembre ingresó ETA a Nicaragua y causó muchos estragos en la zona caribe nicaragüense también en Honduras y por supuesto siempre el llamado a la población que se mantenga alerta catando las recomendaciones de las autoridades y por supuesto hemos visto como se han evacuado decenas de familias de este sector de nuestro país espere una amplia cobertura del equipo de acción 10 a través de nuestros corresponsales y todo el equipo que ha estado preparado con respecto a la llegada de este segundo huracán a Nicaragua de esta manera yo le doy traslado a Odili Vargas gracias Willy Narváez es momento de presentarles a ustedes todo lo ocurrido este fin de semana en una primera edición veamos Doña Inocencia Smith habitante de Cabo gracias a Dios es una de las 52 personas que arribaron la mañana de este domingo a las instalaciones de la Universidad Huracán de Bilguit Puerto Cabeza tras ser evacuadas por las autoridades del SINAPRED y el ejército de Nicaragua esto ante la proximidad del huracán Iota que se desplaza aún lentamente sobre el mar Caribe esto del huracán porque ella ya vivió muchos huracanes incluyendo el huracán Edith entonces en ese entonces ella alega que estaba joven sin embargo ahora ella es de tercera edad y pues esto le da miedo le da temor y por lo que ya acabamos de pasar un huracán y ahora está durante este fin de semana el total de personas evacuadas de las zonas de Bismuna y que ahora se asadió son 3.600 fueron divididos en tres albergue uno ubicado en el Instituto 11 de Septiembre Polideportivo y Inatec del municipio de Huaspán nosotros ayer nos sacaron a las 5 de la tarde de Cabo gracias a Dios es un barco y pues estamos aquí llegamos a este colegio pues hasta el momento están trabajando en el censo y son 17 comunidades que nosotros que estamos en las costeras viviendo en el territorio de Távera y esos son cuando vinieron el huracán Félix fueron afectados más en estos territorios de Távera y así mismo también nosotros estamos preparando para eso hay que alertar a la gente si hay alerta roja hay que prepararse o el gobierno puede preocuparse por dónde ubicarse esa gente en el parque refugiado ante la inminente llegada del huracán Iota algunos cabezas de familia reforzaban sus humildes viviendas que aún evidencian los daños que ocasionó hace dos semanas el huracán Eta estamos estamos preparando para para hacer nuestro refugio vamos a estamos clavando esto para para salvar a nuestra familia con información de nuestra corresponsal Georgina Vargas para Acción 10 Margini Vargas efectivos militares del destacamiento militar del norte realizaron evacuaciones y ayuda humanitaria y de rescate en coordinación con instituciones del estado ante la inminente llegada del huracán Iota que podría golpear la costa caribe norte al igual que Eta de igual o mayor intensidad al menos 1.217 personas de ellas 682 menores de edad habitantes de la comunidad Bismuna y Cabo Viejo fueron llevadas a albergues en el municipio de Guaspán los efectivos también trasladaron 49 toneladas de alimentos enviados por Sinapred Sochil Mendoza Acción 10 6 pescadores de Bilby y San Rivey están desaparecidos sus familias esperaban que volvieran a tierra el lunes 2 de noviembre justo cuando el huracán Eta tomaba fuerza pero a la fecha no existen noticias de los tripulantes de La Panga Mr. Cruz quienes capturaban caracoles por lo menos los familiares de los desaparecidos aseguran que han destinado sus propios medios para localizarlos e incluso han viajado a Honduras pero sin noticias positivas pues fueron otros los pescadores nicas que desembarcaron en Honduras frente al fenómeno natural que estaba en Honduras fueron a buscar la dueña del bote que se llama señora Adelina no no lo encontraron ahí tampoco no encontraron ni en Honduras ni en Honduras lo encontraron entonces nosotros estamos afligidos porque nadie nos quiere ayudar por nuestra propia cuenta ya hemos buscado pero no nada que aparece entonces necesitamos si a alguien lo vieron también a medida que pasan las horas las esperanzas de encontrarlos se desvanecen y piden a las autoridades de la fuerza naval a que colaboren con la búsqueda que los ayuden por lo menos a buscarlos y pues que los ayuden en algo la fuerza naval pues que los ayuden a salir a buscarlos porque ellos salieron al mar y nadie hasta hoy todavía nadie nos ha dicho nada llamamos a la dueña de la panga ella dice que ya ahorita ella ya no tiene suficiente fondo para salir a buscarlos entonces nosotros le pedimos una ayuda pues para salir a buscarlos José Cruz Huizlas Jerry Tomás José Feliciano Tomás Justo Javier Somarriba Fédric Lee Osley Granuel Cristina y Silvio son los desaparecidos que salieron de los callos misquitos Diamonds desde la ciudad de Vilo y Porto Cabeza les informo para Acción 10 Georgina Vargas a tempranas horas de este domingo 15 de noviembre unos 17 camiones de Cruz Roja nicaragüense cargados de ayuda humanitaria salieron de la sede nacional Belmonte con rumbo a Bilgo y Puerto Cabezas para beneficiar con paquetes alimenticios a más de 5 mil familias que fueron afectadas tras el paso en la huracaneta todo esto es un total operativo nos cuesta 10 millones de Córdobas de los cuales 5 millones van completamente en Vibre todos estamos enrumbándonos a Guzpan nos esperan 16 horas de viaje y quiero agradecerles en este caso a todas las empresas corporativas a la población que poquito a poquito vino a dejar su grano de arena y invitarlos nuevamente a que sigamos porque esto no se acaba aquí vamos a estar en 160 comunidades 166 comunidades allá en Guzpan ya tenemos una avanzada que nos espera adelante que hemos movido de Puerto Cabezas así es que esa es la misión que llevamos además de paquetes alimenticios Cruz Roja Nicaragüense llevaban máquinas especiales que utilizarían para el saneamiento de agua potable y beneficiar a más de 15 mil familias que no poseen el vital líquido esta caravana cumple con digamos particularmente las necesidades de la población en la costa caribe norte particularmente en el tema de agua y saneamiento llevamos un equipo especializado de agua y saneamiento técnicos especializados en la materia y también personal que va a entregar víveres y alimentación kit de higiene también para poder entregar a las familias afectadas y también a los albergues que se encuentran en la localidad para llevar a cabo esta segunda misión humanitaria se contó con la participación de 40 socorristas voluntarios unidades de emergencias y lo principal el apoyo de la población y empresarios con la colaboración de Karen Reyes en Axon 10 Ronald Rodrigo Solís Llegar a la zona costera de Cazar el panorama es de gran preocupación son más de mil hombres que se dedican a la pesca sin embargo a raíz del huracán Eta todo cambió la entrada al mar ahora es un turno que deben de sortear antes eran unas 50 lancha que salían a pescar ahora quizás sean unas 15 muy poco pescado está saliendo ahorita ya es por el motivo del agua cambio de luna y todo eso nadie ha ido al agua todo el mundo se ha estado aquí recatando las órdenes que han dado y entonces la gente ha obedecido por lo menos no ha ido a pescar hasta ahorita esta semana fue que dieron permiso si en veces se gana y en veces no y eso es lo que pasa que lo poquito que uno gana solo el arroz y los frijoles esperando a ver que es lo que dice el gobierno si los manda una ayuda aquí a Cazares todos los que somos los pescadores fue más que todo no tan bien ha estado algo malo poco poco las teutas no esperan se refería a otro pescador la mayoría opina lo mismo que durante el día logran conseguir los alimentos para su familia tengo un niño de 7 meses yo le ayudo a mi mamá con lo poco que yo no quiera coste yo me la gano jalado carretones vendiendo pescado y ahorita lo más que me ha hecho un día son 50 pesos en el día vende pescado lo que me dan un lanchero porque yo les ayudo en las costas de Cazares están colocadas más de 400 lanchas en espera que el tiempo pueda mejorar y poder continuar su faena pero amenaza una presión tropical al país lo que podría mantenerlo varado por unos días más el bailián a Molina en acción 10 Brian Lorenzo Flores Zavala de 25 años y Winston Javier Allestas murieron la noche de este sábado tras estrellar de frente las motos que conducían propiamente de la comunal de Vía Libertad dos cuadras a lago en el barrio Laureles Sur distrito 7 de Managua con Brian viajaba Carmen Dávila Centeno de 18 años quien sufrió graves lesiones en diversas partes de su cuerpo por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital capitalino según testigos el terrible suceso ocurrió cuando uno de los motociclistas intentó aventajar a un vehículo y como este supuestamente llevaba luces altas provocó que el otro motorista perdiera visibilidad y se estrellaran de frente Los pobladores del sector hacen un urgente llamado a las autoridades competentes para que lleguen a reparar las luminarias públicas dado que la zona es oscura y transitan niños a cada momento además añadieron que en los recibos de luz siempre aparece el cobro de luminarias esta calle la toma como pista de carrera esto no es así además ahora que no hay luz en el poste es peor aquí mira que horrible pasan los carros veloces peligrosos por los niños porque aquí hay bastantes niños Winston Allestas de 39 años era habitante del barro Laureles Nortes se conoció que deja en orfandad a tres niños y al momento de la tragedia andaba cambiando unos billetes en monedas la policía del distrito 7 de Managua llegó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del suceso dado que supuestamente el motociclista que provocó el accidente iba en estado de ebriedad con la colaboración de Karen Reyes en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís circulaba al parecer sobre la vía y murió de forma instantánea cuando supuestamente fue arrollado por un vehículo no determinado ya que el conductor habría huido dijo un ciudadano que iba adelante junto a otro en una misma motocicleta y que se accidentaron al esquivarlo el muchacho que venía conmigo manejando él lo esquivó ya me entiendes lo esquivó y fuimos a salir como a unos 10 metros pongámosle y después venía una camioneta detrás y fue el impacto sí entonces venían adelante nosotros veníamos adelante y venía la otra del vehículo atrás una camioneta venía sobre la vía él iba al centro de la vía miembros de la cruz roja y del cuerpo de bomberos acudieron a la emergencia el accidente de tránsito ocurrió la noche de este sábado a la altura del kilómetro 139 de la carretera panamericana en el sector del naranjo zona de santa cruz al sur de la ciudad de estelí nosotros cuando nos levantamos ya cuando venimos a ver pero el vehículo yo ¿de dónde venía? nosotros veníamos aquí nomás en naranjo aquí nomás santa cruz él no lo conoce el nombre de la víctima es desconocido ya que no portaba ningún documento que lo identificara pero por sus características se presume que haya sido un indigente o alguien con problemas mentales los agentes de la policía trabajan en el esclarecimiento del caso con imágenes de Lester Leiva en Estelí Juan Francisco Dávila H10 y nosotros vamos a continuar con la información en relación a todo el recorrido del desplazamiento de Iota y cómo está en este momento Bilwi están con nosotros vía telefónica nuestra corresponsal en la zona Georgina Vargas muy buenos días Georgina como amaneces quisiéramos saber un poco luego de además 13 días ya de que pasó todos los estragos del huracán Eta que tocó también Bilwi y todos la costa caribe sur de nuestro país hace unos 13 días en categoría 4 Iota se espera también que pudiese llevar ese mismo desplazamiento y categoría muy buenos días muy buenos días muy buenos días y muy buenos días a toda la familia nicaragüense que nos escuchan y que nos miran en este momento el canal ¿verdad? y ver en noticias y es que efectivamente ya se siente el efecto del huracán Iota sabemos que desde horas de la mañana y parte de la madrugada de este lunes comenzó a llover y las lluvias están fuertes y también se sienten los vientos tan fuertes que por eso la gente está con temor pues como usted sabe que en menos de 15 días pues como que nos va a tocar otro fenómeno natural y pues se espera que bueno dicen verdad que Iota es más peligroso que Eta entonces las personas como que se están preparándose desde hace dos días ayer muchas personas de los barrios más vulnerables se auto evacuaron en la noche pues ellos garantizaron sus casas primero verdad de lo que algunos pudieron hacer luego de los escombros sin embargo no todos habían levantado sus casas en este barrio sin embargo pues dejaron a como estaba y pues ellos fueron a refugiarse en un albergue esto con el fin de autosal para salvar sus vidas verdad sin embargo algunos nos decían de que en otros barrios vulnerables nos decían de que ellos están esperando que lleguen las autoridades a evacuarlos por lo que algunos tienen niños pequeños otros no cuentan con las condiciones o sea en medio y todo esto sin embargo dice que llegaron en la zona en los barrios las autoridades sin embargo les dijeron de que hoy parte de la mañana los iban a evacuar pero hasta este momento pues todo el mundo algunos barrios están en su casa aún ¿verdad? y también pues con esta situación vemos que en la parte de la mañana de este lunes hoy las lluvias siguen continúan lloviendo y está fuerte los vientos están fuertes igual aún no ha impactado el huracán se supone que supuestamente dicen que hoy en la noche entra sin embargo ya se siente este efecto la gente está con temor pero como les venía diciendo algunos pues ya se están auto evacuando mientras que otros están esperando que lleguen las autoridades para evacuarlos porque no cuentan con ningún medio de transporte Georgina ¿cómo están los arpes? en este momento continúan suspendidos las labores de pesca ¿cómo está esta situación en este momento? porque sabemos que también hay algunos pescadores que han resultado con sus acopios en este momento que han cerrado de alguna forma en este momento todo está paralizado todo está paralizado continúa que o sea en el muelle no hay ningún barco ya los barcos ayer el día de ayer las empresas pesqueras los mandaron a un lugar pues seguro para que no se le hiciera daño ¿verdad? bueno ahorita estamos observando que el viento como que se está elevando más ¿verdad? se quede más fuerte como mientras va avanzando en la hora también va avanzando como que el nivel de viento y la lluvia va aumentando entonces los arpes sí continúan suspendidos y además de todo esto no hay ningún barco en el muelle todo el día de ayer fueron a refugiarlos en un lugar seguro y bueno continúan paralizados todos en estos momentos aquí en Bilby inclusive hasta la energía ya no hay energía en estos momentos también estamos sin energía ¿qué recomendaciones han orientado en este momento las autoridades en el sentido de la espera de Iota en Bilby que todavía no se recupera también de ETA? las autoridades lo que primeramente ha recomendado es mantener la calma a la población se sabe que ellos ya han pasado un huracán pero que mantenga la calma sin embargo viendo toda esta tensión es inevitable mantener la calma pues lo que estamos viendo ¿verdad? esto puede que amaneció lloviendo y pues que los fuertes vientos y como que pone mucho temor a la población entonces a todo esto pues mantener la calma y pues llevar y buscar un refugio un lugar seguro pero hay que mencionar ¿verdad? yo sé que les cabe mencionar que algunos albergues no prestan las condiciones y pues yo estaba ayer lo que hice por la tarde algunas personas de Bilby ¿verdad? estamos hablando de Bilby estaban comentando de que no van a volver a ir en el refugio que ellos ya habían ido con el huracán esta prefieren ir a la casa de un vecino que tenga más o menos las condiciones de la casa y pues pedir posada y pasar esto porque supuestamente ellos tienen más temor en este albergue que pues estar en una casa pues para salvar su familia ¿verdad? entonces algunas personas pues supuestamente no van a ir a un albergue ¿tenés conocimiento si hay algunas comunidades que todavía hay personas que no se han autoevacuado o no han sido evacuadas? bueno en el recorrido que hice el día de ayer en la mañana llegaron 52 familias de la comunidad de Cabo gracias a Dios ¿esto qué quiere decir? ellos me estaban en una entrevista me estaban comentando de que aún quedaron familias ahí porque ya no había medios de transporte para trasladarlos sin embargo en este momento ellos no sabían si esas personas han sido evacuadas o no entonces hasta este momento pues como a las 3 4 de la tarde supimos de que sí pudo trasladarlos en la zona costera cuando hablamos de Cabo gracias a Dios está en el territorio de Tauera le explico el territorio de Tauera abarca 17 comunidades en estas 17 comunidades entra lo que es Cabo gracias a Dios y Bismuna las últimas comunidades estas comunidades fueron evacuadas sin embargo hay que recalcar que Sandivay litoral norte las 10 comunidades de Sandivay incluyendo Aguastara y Tauera también son parte de este territorio y supuestamente este huracán el ojo de huracán va a entrar por Cabo gracias a Dios eso que quiere decir que todas las comunidades de la zona costera corren riesgo sin embargo ayer a las 8 de la noche me estaban escribiendo de la comunidad de Tauera que efectivamente tengo los mensajes que ellos están clamando para que vayan a evacuarlos porque ellos sienten que corran riesgo que quiere decir que con el huracán Félix esta zona fue la más afectada Sandivay Daukra y Aguastara y murieron muchas personas en esta zona entonces ellos temen que con el huracán Eta se inundó bastante la zona y ellos temen que con este huracán que es más peligroso esto es lo que dicen ¿verdad? entonces tienen mucho temor y llaman a las autoridades que vayan a evacuarlos porque como sabemos que tiene que traerlo por vía marísima entonces todavía estas familias están pues de los litorales hay como 15 comunidades que todavía están sin evacuarlos porque estamos hablando de toda la zona costera y el huracán pues va a pasar por ahí lógicamente que le van a afectar como no Georgina muchísimas gracias por esa información estaremos pendientes también de todo el transcurso del día cómo está la situación el temporal en este momento ya nos decía que hay lluvias y hay vientos que se están intensificando paulatinamente vamos a estar conversando también con expertos recordemos que Georgina Vargas es con responsable en Vilgui también una de las afectadas dentro de todos más de 9 mil personas que resultaron afectadas con el huracán ETA según datos preliminares ¿verdad? de las organizaciones estatales sin embargo también ahora llega IOTA un huracán que según los expertos en meteorología podría llegar y tocar Centroamérica en categoría 4 y no es la excepción Vilgui que va a ser nuevamente un lugar donde podría afectar y resultar con mayor cantidad de personas damnificadas igual que viviendas dañadas esto podría ser en la tarde y noche de este lunes nosotros estaremos dando detalles de todo cómo se va la situación ya decía Georgina Vargas que está suspendido en este momento las labores de pesca no hay zarpes para aquellas personas que por favor les pedimos y que nos estén sintonizando de alguna forma ya que tampoco en este momento Vilgui cuenta con energía eléctrica entonces si está escuchando la radio también o alguna persona que pueda pasar estas orientaciones según las autoridades verdad y los expertos en el clima que hay que evitar verdad hay que evitar en este momento están las condiciones climáticas en la zona de la costa caribe norte de nuestro país bastante difíciles podrían haber desplazamientos y diferente sin embargo hasta el momento es parecido todo el recorrido que lleva a lo que fue ETA por eso vamos a estarle dando a ustedes detalles de toda esta situación vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Qué bueno que pueda continuar con nosotros la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua alertó a sus conciudadanos a asegurar alimentos agua combustibles y medicamentos a mano ante la amenaza de la formación del huracán y posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas afectadas Xochitl Mendoza nos amplía La embajada de Estados Unidos alertó a sus conciudadanos sobre la tormenta tropical que actualmente se forma en el mar caribe y que podría convertirse en un huracán al ingresar a Nicaragua en sus redes sociales la sede diplomática escribió que este nuevo evento meteorológico podría ocasionar fuertes lluvias durante este fin de semana e inicios de la próxima semana por lo que llaman a tomar acciones para estar alerta ante cualquier eventualidad sugieren a todos sus ciudadanos estadounidenses radicados en el país que deben asegurarse de tener a mano alimentos agua combustible y medicamentos con receta adecuados a cualquier momento como parte de un plan de preparación para emergencias citan que para obtener más información o para controlar el desarrollo de este sistema visite la página web del centro nacional de huracanes y siga los consejos de las autoridades locales según indica el sitio web del sinapred Xochitl Mendoza acción 10 el gobierno de suiza aprobó la donación de 550 mil dólares tanto para países como nicaragua guatemala y el salvador estos afectados por el paso del huracán eta veamos el reporte a continuación con maría 550 mil dólares es la donación que realizará el gobierno federal de suiza con el objetivo de brindar atención a la población afectada por el huracán eta en nicaragua guatemala y honduras según la información brindada la ayuda a ser ejecutada por las sociedades nacionales de la cruz roja en los tres países de igual forma estará bajo la coordinación con representantes de la federación internacional de la cruz roja y la media luna roja con sede en ginebra esta ayuda está destinada para las naciones más afectadas por el fenómeno natural que tocó tierra el pasado 3 de noviembre en nicaragua y causó graves afectaciones en otros países de la región según informó la embajada de suiza en guatemala la ayuda consistirá en vivienda de emergencia o alojamiento agua y saneamiento así como la recuperación de los medios de vida y para la selección de los beneficiados se tomará en cuenta la vulnerabilidad falta de acceso a la asistencia de otros actores y la severidad de la aflicción María Esther Ordóñez Acción 10 238 nicaragüenses decidieron regresar a su país natal es decir a nuestro territorio nacional y las autoridades han expresado que portaban su prueba negativa de COVID-19 María Esther Ordóñez nos informa de ellos 146 son mujeres y 92 varones según informa el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería cada uno de los nicaragüenses portaba consigo la prueba en tiempo real de PCR con resultado negativo para COVID-19 se agrega además que se les realizó la revisión rigurosa para descartar fiebres o síntomas relacionados al COVID-19 los 238 con nacionales deberán permanecer en cuarentena en sus viviendas y estarán bajo monitoreo de personal médico según han informado las autoridades correspondientes los nicaragüenses han manifestado que han optado por retornar a su país natal debido a la falta de empleo generado por la pandemia del coronavirus María Esther Ordóñez Acción 10 Presidente Daniel Ortega y el mandatario de Honduras Orlando Hernández se reunieron este viernes con el fin de abordar los daños causados por el huracán ETA en los países más afectados veamos el siguiente reporte mandatarios de Honduras y Nicaragua sostienen un encuentro para abordar los efectos que dejó a su paso el huracán ETA por los países más afectados el presidente Juan Orlando Hernández quien también visitó Guatemala señaló que se está consultando una agenda en común para solicitar ayuda a la cooperación internacional y para atender la destrucción que dejó ETA hablando con el presidente Yamatey hoy y de su equipo le decía que era importante enfrentar esta pandemia y estas lluvias destructivas juntos hay un corredor seco en Centroamérica que si sacamos cuenta en los últimos 25 años esta región es de las más afectadas del mundo por efectos del cambio del clima y los famosos fondos verdes del clima para Honduras ha sido difícil accesarlo en la proporción que necesitamos entonces nuestra propuesta y la acabo de decir al presidente Ortega es que juntos construyamos esa ruta para atender toda la región el presidente Yamatey quedó de conversar con el presidente de El Salvador esta tarde yo me comprometí a venir a conversar con el presidente Ortega y su equipo de tal manera que el día lunes próximo estaremos tocando las puertas del Banco Centroamericano y que mejor y me acabo de dar cuenta del éxito que han tenido ustedes a través del Banco Centroamericano de colocar una buena cantidad de recursos a raíz del tema del cambio climático con estos fondos verdes por su parte el presidente de Nicaragua Daniel Ortega aseguró que en el país se está informando cómo se enfrentan dos tipos de pandemias la del virus y de los huracanes han sacudido puestas dos tremendas pandemias la pandemia del virus y la pandemia esta de los huracanes de las tormentas tropicales y bueno viene otra está denunciada otra y aún no salimos de la que actualmente ha provocado daño y en Nicaragua ya sabemos está informado el pueblo nicaragüense de cómo estamos enfrentando esta pandemia de la pandemia del virus y la pandemia también de los huracanes hay un récord este año en la cantidad de huracanes y estamos ya en el mes de noviembre generalmente los huracanes ya en octubre es la última oleada de huracanes ya estamos acercándonos a mediados de noviembre y continúan armándose y formándose huracanes tendremos que trabajar más unidos los centroamericanos para poder atender un verdadero plan de reconstrucción porque centroamérica necesita realmente una reconstrucción es un problema de fondo realmente en acción 10 Geraldín Domínguez una pareja sentimental entre una nicaragüense y un dominicano fueron detenidos como parte de un proceso investigativo realizado por autoridades de Costa Rica donde 14 40 mujeres eran víctimas de explotación sexual 12 detenidos en total dejó el operativo veamos el reporte a continuación organización criminal de trata de personas en Costa Rica con fines de explotación sexual fue desarticulada por la policía profesional de migración y la dirección funcional de la fiscalía de la fortuna de San Carlos la banda estaba liderada por un matrimonio conformado por una mujer de nacionalidad nicaragüense y un dominicano a través de 10 allanamientos en diferentes sectores como San José Cartago Guanacaste y Alajuela la policía profesional de migración logró el arresto de 12 personas entre ellos panameños y costarricenses asimismo el rescate de al menos 40 mujeres que se encontraban en el proceso de explotación sexual esta estructura criminal ha sido investigada desde hace aproximadamente 8 meses y durante este periodo se logró determinar la participación función y trabajos que realizaba cada miembro dentro de la estructura criminal y los líderes de la organización ya se encuentran debidamente detenidos vamos en este momento haciendo las diligencias de extracción de posibles víctimas que se encuentran dentro de estos lugares mujeres que tendrán la posibilidad de ingresar a un programa de atención especial para posibles víctimas de trata con fines sexuales los implicados serán presentados en los tribunales de justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de trata de personas en acción 10 Geraldine Domínguez a partir de esta semana el bolsillo de los nicaragüenses se verá todavía más afectado esto debido al alza en el precio de los combustibles a continuación más detalles siempre con Geraldine Domínguez este 15 de noviembre los conductores tendrán que desembolsar más dinero para la compra del combustible de sus vehículos debido al alza de los hidrocarburos según informaciones de fuentes petroleras la gasolina super tendrá un incremento de 82 centavos por lo que pasará de 28.25 a 29.07 córdobas el litro mientras que la regular que sube 0.79 centavos pasará de 24.74 a 28.53 córdobas por litro y el diésel que subirá 0.81 centavos pasará de 24.24 a 25.05 córdobas el litro según datos del instituto nicaragüense de energía en las 46 semanas que van del año en la gasolina regular se han registrado 22 incrementos y 24 bajas en la gasolina super 18 alzas y 28 bajas mientras que el diésel 23 alzas y 23 bajas cabe señalar que estos nuevos precios en los combustibles son válidos en la capital puesto que en los departamentos varían dado los costos de distribución en acción 10 Geraldine Domínguez y ahora retomamos la situación de emergencia que enfrenta desde ya nuestro país conversábamos con expertos en el tema de agrometeorología de que se puede esperar y sobre todo la alerta del centro nacional de huracanes y de igual manera con nuestra corresponsal Georgina Vargas quien nos decía que mucha gente tiene todavía mayor temor a este huracán más que en el caso del temor que hubo en el caso del huracán ETA algo que sin duda pues ha sorprendido la madre naturaleza ante estas situaciones pues ya han logrado muchas familias estar en albergue otras prefieren irse dice Georgina o nos manifestaba ella irse a lugares donde los consideren más seguros y con mejores condiciones que los albergues ya existentes determinados por las autoridades a nivel local pero vamos a hablar siempre en cuanto a esta emergencia sobre qué recomendaciones le pueden brindar a usted las instituciones de socorro y qué nivel de atención también van a estar estas instituciones dando en acompañamiento con las autoridades locales ante esta emergencia nacional porque uno de los países más afectados pues sin duda es Nicaragua y también lo será Honduras según los pronósticos hasta este momento Will hay distintas instituciones que se han desplazado a esa zona del Caribe Nicaragüense y para hablar más sobre el tema la prevención y todo el trabajo que se está haciendo en esa zona de nuestro país ya tenemos en estudio a nuestra invitada Virginia Madrigal y es directora de socorro de Cruz Roja Nicaragüense bienvenida gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí para contarles un poco sobre las acciones realizadas en el terreno un placer que nos acompañe ante la situación de ETA sabemos que Cruz Roja como institución de socorro estuvo y siendo presente e incluso están haciendo una amplia jornada de recaudar ayuda víveres fondos para las personas afectadas producto de ETA muchas de ellas incluso no habían podido regresar a su hogar y ahora en menos de 15 días otro huracán de una categoría similar o mayor según lo que creen que va a alcanzar antes de tocar el territorio nacional y como ustedes se están preparando ahora ¿ya están en las previsiones de este caso de emergencia? Sí, nosotros pues lógicamente desde ETA tenemos desplazado a nuestro personal staff y voluntario en la zona principalmente del Caribe Norte específicamente estábamos en Prinzapolca posteriormente nosotros la zona a intervenir era Guaspán antes de saber que venía ahora el huracán Iota y vamos a desplazarnos de igual manera brindar las acciones de entrega de medios de vida y también sobre todo el vital líquido pues que es potabilizar el agua que es lo que es la afectación mayor de la población ante esto con la venida y los pronósticos del huracán Iota entonces la Cruz Roja Nicaragüen se desplazó a 40 miembros el día domingo a las 5 de la mañana con una flota vehicular de 17 camiones los 17 camiones contenían o contienen toneladas de alimentos ¿verdad? principalmente alimentos no perecederos y también cuenta con otras dos potabilizadoras de agua porque Guaspán es una zona en la cual más de 116 comunidades han sido afectadas es decir casi más del 90% de la población tiene problemas de inseguridad alimentaria y también tiene problemas con el agua pero nos encontramos con el río Guagua que como sabemos en hace 15 días en menos de 15 días este río se creció e impidió que también nuestro personal llegara digamos a Presapolca en el tiempo establecido sin embargo previniendo los acontecimientos de Iota entonces el personal fue desplazado mucho antes ya logró cruzar el río Guagua hoy a las 3 y media de la mañana la flota vehicular de 17 camiones junto con los operativos logró cruzar el río Guagua para llegar a Puerto Cabeza y de ahí desplazarse hacia la zona de Guaspán Virginia este tipo de ayuda se está recibiendo de parte de la población de parte de la empresa privada y que oportunidad hay todavía para que las personas puedan continuar donando y salga otra nueva flota de vehículos con ayuda para esa zona de nuestro país si como bien lo expresaba esto ha sido una ayuda de los socios corporativos y también de la gente que ha acudido al llamado de todas las atenciones en los medios de comunicación y lógicamente es algo insuficiente mandamos casi la bodega quedó bastante vacía de todo lo que nosotros recopilamos hemos mandado para 5 mil familias y también estamos hablando de al menos tres albergues para abastecer de alimentos son tres tiempos de comida por lo menos los principales dicen dos las calorías según el manual de esfera son 2 mil calorías al día para que se pueda por lo menos estar estable entre las personas y que y es muy poco en realidad porque lógicamente esto va a tener una una repercusión de corto plazo pero después viene a mediano y a largo plazo porque lógicamente todos sus medios de vida quedaron desbastados flora fauna herramientas pesqueras la parte de la camaronera entonces no van a tener en este momento de aquí a 6 meses como poder sembrar o comer ¿qué tipo de alimentos son los que se requieren para este tipo de emergencias y que la población pueda hacer uso de ellas y no se pueda deteriorar? si nosotros recomendamos a la población que sean alimentos no perecederos arroz azúcar frijoles aceite sopa instantánea enlatado como principalmente digamos como mayor énfasis en estos alimentos sabemos que la gente dona ropa no es que no queramos recibir ropa pero quiero hacer énfasis en que la ropa ocupa bastante espacio y lo principal ahorita en este momento es la comida la comida y frazada porque si lógicamente la frazada es por el tema del frío de que la gente puede estar en el piso o algo por eso hacemos hincapié en estos alimentos en el caso y esto es muy importante el tema de los alimentos de las necesidades que tienen las personas en albergue muchos de ellos han decidido decía Georgina Vargas nuestra corresponsal hoy día ir más bien a lugares de gente conocida donde tengan una mejor condición pero además de esto hay quienes están afianzando sus casas sus viviendas con esperanza de que no le va a impactar quizá en la medida que lo dicen autoridades nacionales y también a nivel internacional como es el centro nacional de huracanes de los Estados Unidos pero en este caso cuál es la recomendación porque a veces nos aferramos a estar en la cercanía de los lugares donde normalmente vive la población y esto los puede poner en un notorio riesgo recuerdo que con el impacto del huracán Eta veíamos a un ciudadano colgando prácticamente de la rama de uno de los árboles de la zona están a estar arriesgándose de este modo de igual manera en el caso de las personas que se dedican a las labores de pesca y todo esto esas recomendaciones también dirigidas a que quizá no está lloviendo pero hay zonas de riesgo donde a lo mejor en zonas aledañas sí está lloviendo y puede esto generar derrumbes deslaves y este tipo de cosas como institución de socorro que le puede recomendar recordemos que hace menos de 10 días hubo una lluvia lluvias intensas los suelos están saturados lógicamente así que recomendamos por favor evacuar creo que uno de los aspectos que Nicaragua tuvo en cuanto a Honduras y Guatemala es que se logró evacuar la mayor parte de las personas y la cantidad de fallecidos pues lógicamente casi es nula si se quedan en sus casas corren el riesgo de perder la vida pues la propia y también la de los familiares sabemos que es difícil decirle a la gente lo material se repone pero lógicamente creo y estamos confiados que la vida es lo principal por favor evacúen evacúense y diríjanse a la zona que ustedes consideren que está segura si no quiere ir al albergue y tiene una posibilidad de ir donde un familiar donde un amigo donde lo puede albergar y evitar pues la aglomeración o condiciones de manejo de desecho sólido basura agua porque todo eso hay que pensar muy bien en los albergues pues si tiene esa posibilidad pues entonces váyase a ese lugar donde usted considere que es seguro pero no se quede en la zona donde haya crecida de río donde los puentes y las carreteras sean bloqueados donde esté a las orillas de un talud donde puede ser haber deslizamiento o por susceptibilidad de heladera entonces evacúe y hasta cuando esté seguro puede regresar a su lugar de origen en el caso por ejemplo de las personas mayores las personas de la tercera edad y también los niños que deben de tener un especial cuidado cuál es esa orientación gracias a Dios en el caso de ETA pues no hubo gran cantidad de víctimas lamentamos si dos personas que fallecieron dos mineros que directa o indirectamente a causa de esta situación esperamos que las previsiones de las autoridades de las instituciones de socorro y el comportamiento prudente de la ciudadanía pues pase lo mismo en el caso de este huracán que esperamos quisiéramos y confiamos en Dios no sea tan grande el impacto a los familiares pedimos que se hagan responsables según dentro de su plan familiar de las personas vulnerables como son los niños y los adultos mayores y las personas con discapacidad también cada familiar debe jugar un rol importante tomarse en serio esta situación ¿verdad? y destinar quién va a hacerse cargo de la abuelita del abuelito de la persona ciega de la persona que está con encía de ruedas de los niños recordemos que pueden haber pérdidas de niños también también mucho problema emocional miedo mucho estrés ¿verdad? y lo importante es acá que cada quien juegue un rol importante y tome con seriedad el asunto la familia pues sería la mejor recomendación y reconocer cuáles son esas zonas donde se puedan trasladar a la zona más dura creo que eso es lo primordial el abastecimiento de medicamentos también por ejemplo para las personas que tienen enfermedades crónicas que es muy importante cómo coordinarlo esto de igual manera con autoridades locales las instituciones de socorro hay gente que evidentemente se estresa y además del estrés pues tiene que lidiar con su enfermedad crónica ante una situación como esta veíamos en días anteriores en el caso del huracán Eta como mucha gente no tenía ni siquiera sustento para ellos menos para sus niños o las personas de la tercera edad con el paso del tiempo se ha venido toda esta parte de sensibilización de campaña para la reducción de riesgo ante desastres la familia está más sensibilizada y una de las cosas importantes es que dentro de esa mochila de emergencia familiar deben de haber artículos no perecederos como por ejemplo también foco batería radio y una de esas cosas que es importante que debe ir en esa mochila de emergencia precisamente son esos medicamentos para las personas crónicas y que no les falte pues a la hora de una situación en donde ella tenga que evacuar o irse entonces alistar ese artículo de emergencia esa mochila de emergencia y cargarla siempre algo liviano algo que le facilite el desplazamiento y la movilidad y no cargar de cosas sino solamente lo más importante Virgen efectivamente hay complicaciones cuando ya no hay acceso para el transporte y en este caso se les puede dificultar llevar la ayuda pero en este caso si es necesario y casi de manera urgente que puedan recoger nuevamente más ayuda y enviarlo lo más pronto posible a esa zona del país y como líder también con el tema de estamos en una pandemia con la situación del tema de las mascarillas hemos visto algunas de las imágenes que se han difundido hasta este momento como albergue la mayoría de la gente no tiene mascarilla estamos en un tiempo de pandemia y también está el temor de que en estos albergues pueda ser también un foco de contagio o no solamente del tema de la pandemia sino otro tipo de enfermedades como la leptospirosis por ejemplo por los desechos la heces que se mezclan ante las inundaciones los animalitos de igual manera evidentemente el tema de evacuación tiene un sinnúmero de acciones que hay que tener o factores que hay que tener en cuenta y una de las cosas es que por ejemplo dentro de los artículos que nosotros tenemos llevamos el equipo de mascarilla careta guante kit de higiene por ejemplo por lo menos para el personal interviniente pero dentro de nuestras líneas de acción también para eso metemos en la línea de pandemia siempre esto es algo que no debemos de olvidar yo sé que es muy difícil pedir que no se aglomeren las personas en los albergues pero siempre vamos con la emoción de promover promover el lavado de manos promover la higiene la parte de agua y saneamiento tiene muchos aspectos de promoción en el caso del dengue la maliaria también hay líneas sobre mosquiteros sobre repelente también termonebulizadora y la pastilla el BTI por ejemplo para que podamos hacer esas acciones de limpieza y jornada de limpieza post desastre porque después viene la parte primera respuesta que es comida y segunda respuesta la parte de recuperación y una de las partes de recuperación es precisamente identificar cuáles son esas enfermedades además de la parte de inseguridad alimentaria como el dengue la malaria zika y COVID de ver de qué manera se puede restablecer mantenemos entonces las recomendaciones lavado constante de manos la parte de higiene limpieza uso de la mascarilla y evitar pues a toda costa estar sin mascarilla con las personas sabemos que hay que priorizar y dicen bueno entre mascarillas y alimentos pues nos vamos con los alimentos pero no lo podemos olvidar esto es un tema importante en este tema de la donación que mandaron ahorita hubo personas o entidades que efectivamente llevaron mascarillas y el otro tema también la cantidad de personal que ha desplazado hasta esa zona de los rojos de nicaragüense sí dentro de los kits hay kits de higiene hay alcohol jabón líquido hay mascarillas también pero lógicamente es un abasto hay que abastecer más sobre todo esto si el personal y estando ahí lleva la parte de higiene también y en el caso del terreno como les explicaba 17 camiones vehículos administrativos también dos potabilizadoras de agua y en cuanto al personal hay 40 40 personas en el terreno más 20 voluntarios para hacer acciones de agua y saneamiento para hacer acciones de seguridad alimentaria para hacer acciones de participación comunitaria y para hacer acciones de apoyo psicosocial y emocional en las familias de allá siempre manejamos el staff en Prinzapolca manejamos el staff en Bilgui y la operación está en estas tres áreas seguimos acopiando ayuda para mover la tercera caravana humanitaria y vamos a seguir haciendo nuestra recepción de acopio en las instalaciones de Cruz Roja Belmonte y también recibiendo el apoyo de todos estos socios externos y también de sectores comerciales para poder brindar la tercera recordemos que estos alimentos de primera instancia nos queda mucho tiempo por recorrer aún muchísimas gracias a nuestra invitada que ha compartido hoy con nosotros esa capacidad y esas acciones de primera respuesta que debe de existir ante una situación de emergencia como la que enfrenta Nicaragua en este momento en el caso por ejemplo de la zona aledaña no hablemos ya para ir finalizando no solamente de la costa caribe nicaragüense sino de que hay otros departamentos en municipios y localidades de nuestro país que también van a ser parcialmente afectadas ¿cuál es esa recomendación y si Cruz Roja también va a estar de alguna manera trabajando en esta zona? Recordemos que la Cruz Roja nicaragüense tiene sus 32 filiales en cada filial hay un grupo y un staff alerta estamos en el centro de operaciones de emergencia a las 24 horas haciendo acciones de monitoreo y seguimiento a esto y por ejemplo tenemos activados Inotega porque sabemos que esa es la ruta de la parte de afectación y no olvidemos Riva Riva es una zona donde después de la tormenta Ney posteriormente al huracán que aparentemente venía siempre la zona de acá pues hay un problema siempre con el río y hemos hecho acciones también de evacuación en Rivas entrega de alimento y si vamos a estar activados por allá las recomendaciones son las mismas recordemos que después del paso de huracán lo que queda es la cantidad las precipitaciones pluviales y después de esto aquella saturación de suelo y comienzan entonces esto de reporte de río deslizamiento y de igual manera preparar su plan familiar su mochila de emergencia su evacuación y eso es lo principal para las mismas recomendaciones que nuestros hermanos del Caribe de la misma manera muchísimas gracias nuevamente por favor quizá recapitular y hacer ese llamado a quienes puedan ayudar a la Cruz Roja Nicaragüense para seguir cumpliendo con esta labor humanitaria si hay algún número telefónico al que pueden llamar para obtener mayor información o si pueden dirigirse directamente a alguna de las filiales de Cruz Roja y cuando se preparan también para salir con una nueva sí a todos y todas los que nos están escuchando les hacemos el llamado de poder llegar a nuestras instalaciones a entregar alimentos no perecederos y también frazadas para nuestros hermanos y las afectaciones que van a ocurrir así que los esperamos por allá pueden también visitar nuestra página de Facebook y nuestra página de la Cruz Roja Nicaragüense en donde están los números de cuenta en Córdoba y en dólares para esto la próxima caravana calculamos que puede ser otra entre más de 10 días 8 días mientras recopilamos una gran cantidad porque recordamos que hacemos una movilización operativa grande y no podemos ir con alimentos pequeños sino que debe ser algo más fuerte muchísimas gracias nuevamente a nuestra invitada la arquitecta Virginia Madrigal directora nacional de Socorro de Cruz Roja Nicaragüense que nos ha acompañado esta mañana y nos ha dado esas recomendaciones para toda la población sobre todo de aquellas zonas que van a ser total o parcialmente afectadas con este nuevo huracán esperemos en Dios que no sea tan fuerte y que los pronósticos pues no se cumplan sin embargo por lo que hemos visto realmente si se cumplen y hay que tener todas las medidas de precaución y toda la solidaridad activada en un momento como este a regresar de una pausa vamos a hablar precisamente sobre cómo se está canalizando la ayuda con respecto a los estragos que dejó el huracán Ete en Nicaragua y cómo se está preparando también el gobierno de Nicaragua y de parte de la comunidad internacional de nativos que está dando con respecto a la llegada de este segundo huracán Iota más detalles al volver Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Seguimos con más en Acción 10 en la mañana conversábamos con personal de Cruz Roja Nicaragüense la directora de socorro de esta institución quien nos decía de cómo están ellos atravesando el país para llevar esa ayuda humanitaria esa mano amiga hasta Bilwi pero tenemos en este momento nuestro corresponsal en Río Blanco David Mendoza quien nos tiene detalles precisamente de estas acciones de Cruz Roja Nicaragüense y de cómo ellos están atravesando parte del territorio nacional a pesar de los riesgos para llevar esa ayuda humanitaria a las personas que tanto lo están necesitando y que probablemente lo van a necesitar aún más luego de que este nuevo huracán toque territorio nacional adelante David Mendoza estamos contigo buenos días estamos en este preciso momento con los hermanos de la Cruz Roja que vienen desde la capital y van con rumbo a Bilwi a dejar ayuda humanitaria para atender la nueva emergencia del huracán Oita en esta ocasión traemos ayuda humanitaria para nuestros compañeros estamos siendo movilizados para la zona de Guaspán movilizamos a 40 voluntarios que estarán llevando alimentos para 5.000 personas durante 15 días igual tenemos una planta potabilizadora de agua la cual proveerá a las familias de la zona con 3.000 litros por hora intentamos llegar hoy hasta el río Guaguaún para poder atravesarlo y estar del otro lado para llevar la ayuda a nuestros compañeros que están allá sufriendo ahorita vino Camuapa ahora está Río Blanco nosotros nos toca ir más adelante entonces estamos apoyando de esta manera y pronto vamos a tener la gran colecta para apoyar a la gente que tienen necesidad en Puerto Cabeza están viendo en este preciso momento pasando la caravana de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que desde todo este fin de semana han estado trabajando para nuestros hermanos de la costa Caribe Norte con cámara Antonio Mendoza yo soy David Mendoza desde Río Blanco Nicaragua Gracias a nuestro corresponsal David Mendoza por darnos ese detalle de las instituciones que están apoyando a la población nicaragüense ante esta emergencia sobre todo a la del Caribe de nuestro país pero vamos a retomar ahora los temas también de coyuntura nacional que tienen que ver con política y con economía en los países es importante las políticas públicas y también poder canalizar la ayuda a través de las instancias nacionales lo ideal es que sea a través de las instituciones de gobierno pero como está nuestro país al respecto de estas situaciones hay confianza de la cooperación internacional Christopher Guevara nos presenta la siguiente nota y después vamos a conversar del tema con un invitado Nicaragua sigue generando titulares a nivel internacional el impacto sociopolítico fue en un primer orden lo que manchó enormemente la imagen al gobierno de Nicaragua a nivel internacional sus acciones generaron reacciones en diferentes países catalogado como un gobernante deshonesto y verdugo de su mismo pueblo el clamor de muchos ha hecho eco en organismos internacionales quienes no se han quedado sin accionar ante lo que según ellos han catalogado como un mal manejo de su función la pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente la economía interna desesperadamente el gobierno solicitó ayuda económica para mitigar el impacto agreguemos a esto que recientemente el Caribe de Nicaragua se vio afectado por el huracán ETA la solicitud a bancos financieros internacionales de parte de Ortega no se hizo esperar pero el nivel de confianza que genera Ortega Murillo ha provocado que la política de financiamiento se haya endurecido el exdirector de la dirección general de ingresos Roger Arteaga manifestó que las acciones que está tomando el gobierno como la implementación de leyes que busquen beneficio unilateral cause el condicionamiento y desconfianza de organismos internacionales 178 millones es una cantidad grande y difícilmente va a poderse conseguir toda esa cantidad y lo que se pueda conseguir va a ser con ciertas condiciones bien estrictas por la imagen que ha creado Nicaragua ante la comunidad internacional recuerden que el BIDA autorizó un préstamo de 43 millones y condicionado a que lo manejaran lo ejecutaran decidieran y lo supervisaran cuatro instituciones independientes que no tienen que ver nada con el gobierno una de ellas una firma privada que es la que va a encargarse de la supervisión por otro lado la Unión Europea ya había manifestado en su acuerdo del Parlamento Europeo de que si se aprobaban estas tres leyes que son bastante duras para Nicaragua sobre todo por la administración de esas leyes las leyes son buenas sin embargo le da una discrecionalidad que es peligrosa y ellos anunciaron que si se aprobaban estas leyes iban a tomar sanciones no creo que la Unión Europea vaya a soltar dinero al gobierno de Nicaragua y si lo suelta va a ser en las mismas condiciones que lo hizo el BIDA el juego por la presidencia de Nicaragua ha comenzado por el inicio al año electoral y figurativamente el país está en una cuerda floja y a juicio de muchos con un futuro incierto para los más perjudicados la población Arteaga envía un mensaje al gobierno Ortega Murillo para que su relación internacional y confianza mejore un poco que piense en Nicaragua y que deje un legado a Nicaragua para que lo recuerden bien y no en la forma en que se está atrincherando y buscando como mantenerse en el poder a costa de lo que sea si hay que elegir pues elegir votar y que se cuenten los votos Christopher Guevara Acción 10 Muchas gracias Christopher Guevara por tu reporte con respecto a cómo está viendo la comunidad internacional el tema de la cooperación a Nicaragua en estos momentos donde la costa Caribe necesita un desborde de ayuda debido a que ha sido históricamente abandonado esa zona de nuestro país y donde la pobreza y el desempleo es enorme esta mañana nos acompaña aquí en estudio el economista y también sociólogo Cirilo Otero con quien estaremos conversando esta mañana gracias gracias a ustedes por invitarme bienvenido gracias por acompañarnos que tan grave es la situación de un país como Nicaragua en un momento como este y que no goza quizá de la confianza de la comunidad internacional en muchos aspectos todo de cara a la cooperación externa además de grave es dramático porque decir se pierden las oportunidades de asistir durante la emergencia y posterior a la emergencia a distintos sectores que se ven dañados por la descoordinación diría yo que existe en el caso de Nicaragua para ver ese asunto yo creo que es importante tocar tres temas primero la experiencia nos ha mostrado que en Nicaragua no planificamos no pensamos no prevenimos las cosas que están sucediendo yo creo que es loable y no quiero minimizar que haya una gran cantidad de camiones una gran cantidad de instituciones que van a la ayuda eso es sumamente importante lo que hemos visto con el SINAPRED y lo que vemos con recientemente con la Cruz Roja sumamente importante pero ya con la experiencia que tenemos de más de 500 años de conocer cómo se comportan las estructuras del cambio climático deberíamos de estar preparados para atender las cosas cercanas lo más cercano por ejemplo la señorita que nos estaba abundando en información de la Cruz Roja ese paso a las 3 de la mañana por el Guagua yo creo que es una cosa muy seria y sumamente arriesgado ¿verdad? cuando podríamos tener centros de acopio o centros de asistencia humanitaria en distintos lugares tanto en el norte como en el sur y eso es planificación eso es prevención de parte de los gobiernos no solamente de este gobierno del señor Ortega sino de todos los gobiernos que han estado y la segunda cosa que me quiero referir es que hemos tenido tradicionalmente un aislamiento total un rechazo total a las poblaciones que viven en la costa caribe de Nicaragua y eso es grave y estamos recogiendo los resultados en el caso de ese nivel de confianza precisamente de que debe tener un gobierno de cara a la cooperación internacional ¿está condicionando esto la atención que puede dar el gobierno a quienes más lo necesitan en un momento como este? Fíjese bien hay una combinación yo diría que perversa una es que todos los países del mundo también tienen problemas con la pandemia no hay que olvidar que eso está en boga está en el momento difícil todos tienen todos tenemos en el planeta problemas con la pandemia y entonces la atención es para sus propios países para su propia población pero también la desconfianza que existe con la administración de los recursos económicos por ejemplo en tiempos del Mich que estaba el señor alemán se perdió totalmente la confianza no es asunto que se perdió solamente con este gobierno se perdió la confianza y se perdieron los reales y se perdieron los recursos y se perdió la asistencia humanitaria igual está pasando en este momento esta administración no tiene credibilidad de nadie en ninguna parte del planeta no hay credibilidad yo he dicho en algunos momentos tal vez un poco peyorativo pero nadie da un chelín por esta administración y entonces nosotros estamos recibiendo las consecuencias principalmente la gente que está en el ojo del huracán o que está en la crisis mayor que puede ser cualquiera pues yo no no debo olvidar que el huracán puede tener esa tendencia técnicamente pero de pronto hay otros factores naturales que pueden influir y cambia de posición entonces no estamos exentos y la confianza debe de ser puntual debe de ser útil para transformar la atención en las emergencias nacionales en estas emergencias nacionales hay instancias personas grupos religiosos que también han intentado llevar la ayuda algunos de estos han denunciado que no se les ha permitido de manera adecuada o no se les ha facilitado el poder llevar esa ayuda esto que significa en un momento como este que connotación a nivel nacional e internacional tiene bueno yo creo que primero es una actitud torpe diría yo me gustaría calificarla de una actitud torpe obstaculizar las voluntades de ayuda pero también hace falta coordinación nacional no es posible que tengamos una cantidad de más de seis instituciones organizaciones o formas de contribuir que no pueda canalizar por ejemplo la señorita que llegó de la Cruz Roja ha dicho que hay un centro de acopio hay que atender ese tipo de cosas hay un centro de acopio ellos tienen experiencia y han dicho que es lo que hay que llevar para no enredar la situación entonces las dos cosas hay que tomar en cuenta primero es que no hay que rechazar la voluntad de la gente de solidarizarse y de contribuir porque eso es sumamente importante para el desarrollo humano y lo otro es saber cómo canalizar con qué instrumento que pueda instrumento organizativo que pueda canalizar apropiadamente la ayuda humanitaria con el tema de la confianza es importante también resaltar el hecho de que la donación de los 100 mil dólares que dispone Estados Unidos va a ser canalizado a través de otros organismos internacionales así mismo el Banco Interamericano de Integración Económica está desembolsando pero también va a pedir un informe posterior a este dinero esto es parte de esa desconfianza de parte de algunos actores de la comunidad internacional para entregarle fondo al gobierno definitivamente pero mira Willy ahí lo más vergonzoso es que estas personas estas instituciones o estos gobiernos que están enviando donaciones ya sea en dinero o en especie tengan la desconfianza e impongan a otras organizaciones para que supervisen la aplicación apropiada eso significa yo diría que el gobierno no solamente no es gobierno sino que no llena los requisitos para dar confianza al sector externo sobre la aplicación de los bienes y recursos que se puedan dar para la emergencia eso es grave es grave y debería de ser una preocupación fundamental de toda la sociedad algunas personas a veces se incomodan porque yo me enfoco en el comportamiento social pero el comportamiento social es fundamental para esto no es posible que pensemos que solamente el gobierno tiene la obligación o tiene los errores no es cierto que es importante señalarle al gobierno los errores que existen en su administración o en su práctica administrativa pero nosotros los ciudadanos debemos de exigir sistemáticamente y constantemente cómo prevenir estas eventualidades y estas carreras que pegamos cuando sabemos que Nicaragua en este periodo es un foco importante de la provocación de cambios climáticos ¿Cómo califica el hecho de que día antes de que la cooperación española le entregara al SINAPRED una cantidad de ayuda este organismo estaba siendo atacado por personas de este mismo gobierno quienes lo señalaban de ser un agente externo de estar influyendo en la política interna de Nicaragua Hay una palabra concreta para ir a tu pregunta incoherencia administrativa y gubernamental ¿Cómo es posible que le echemos basura a una institución que tiene toda la potencialidad para ayudar al país y posteriormente estamos recibiendo la ayuda pero ese no es el único caso esta administración en sus tres últimas administraciones ha mostrado un día decir una barbaridad y otro día aceptar ayuda o aparentar que está en lo correcto entonces yo creo que eso es grave es incoherencia totalmente En el caso por ejemplo de estas emergencias nacionales ¿Qué papel deberían de desempeñar otras instancias en este caso privadas? Por ejemplo quienes sustentan la oposición en nuestro país ¿De qué manera deberían de presionar para que se canalice de forma adecuada una idónea respuesta gubernamental ante eventualidades como las actuales que está enfrentando Nicaragua? A veces muchos dicen es mucho lo que se dice pero es poco lo que se hace y usted reflejaba que no solamente hay que ver el problema en la institución o en el gobierno o en sus instituciones afín sino también en la demás ciudadanía en este caso en la oposición Jocelyn yo tengo lamento un poco tener que contestarte lo que voy a decir ahora pero lo que lo que estamos demostrando los nicaragüenses es que somos una sociedad desorganizada totalmente y eso se refleja en los líderes o intentones de líderes políticos ¿verdad? hay una incoherencia tremenda no se sabe qué hacer todo el mundo hace cualquier cosa que se le ocurre pero no bajo un proceso de organización política y social que es lo más importante que debemos de tener como sociedad y entonces evidentemente el gobierno también es incoherente y la realidad de este país es incoherente y me perdona porque tengo que repetir la palabra no encuentro no encuentro otra porque hay una inconsistencia en la forma en que nosotros nos organizamos y estamos atendiendo la realidad que vivimos se ha politizado esta emergencia nacional y la anterior también han denunciado algunas personas ¿qué tan grave esto? en un país donde el clima no es el mejor y de hecho ni para inversiones ni para donaciones y no es el mejor para el desempeño de muchas instituciones lo dice la comunidad internacional no lo digo a título personal dos comentarios sobre lo que vos acabas de expresar uno es que yo siento que no se ha politizado porque ni esa capacidad tenemos de politizar un evento dramático y triste como el caso de la presencia de este cambio climático y lo otro es que lamentablemente nosotros no tenemos una idea de cómo atender unas realidades que ya tenemos experiencia que ya las conocemos y es cierto que la imagen que estamos dando en el campo internacional es grave porque la gente puede tener voluntad de designar parte de su de su recurso pero dice ¿para qué la voy a mandar si se va a perder? ¿para qué la voy a mandar si no voy a solucionar problemas con la gente que lo necesita? es decir no hay como una como un canal de buena voluntad ni en el comportamiento social ni en el comportamiento político ni en la administración pública entonces estamos bastante fregados frente a estas realidades y me gusta el enfoque de tu pregunta pero no tengo otra alternativa más que decir que no estamos preparados no nos hemos preparado como ciudadanía y como gobierno para atender las necesidades del pueblo sino que hemos estado concentrados en otras tonteras ¿verdad? en acumular algunas riquezas y convertirnos en ricos de la noche a la mañana ¿a quién le considera usted que le hace falta? ¿qué sectores le hace falta en nuestro país ponerse en los zapatos del más necesitado del más vulnerable del desempleado el que no tiene para llevar el sustento a su familia? bueno en toda sociedad Jocelyn existen las instituciones y voy a comenzar por la que más me interesa los partidos políticos los religiosos o sea la iglesia católica la iglesia evangélica etcétera y cualquier otra iglesia que haya las organizaciones de los movimientos sociales la ONG estoy diciendo digamos en el orden los sindicatos por ejemplo son organizaciones o son instituciones que deben de tener una perspectiva de prevención una perspectiva ciudadana en el marco político no hay no hay de eso es decir ahorita le preguntamos a los sindicalistas ayer miraba un reporte sobre la situación de los trabajadores de la zona franca y los sindicalistas andan en otra onda andan volando con cuestiones internacionales todavía y no aterrizan sobre las necesidades de más de 250 mil personas que han perdido su trabajo en distintas modalidades en la zona franca entonces yo creo que el problema es que nosotros somos atemperados somos frescos y por eso tenemos esa dictadura que no nos deja respirar ni para adelante ni para atrás estamos entrampados vivimos como en un hoyo está Nicaragua no tenemos perspectivas de desarrollo no estamos viendo nuestro modelo económico estamos creyendo que estar en silencio o con miedo va a solucionar el problema y el problema de Nicaragua no se va a solucionar por la historia o no se va a solucionar por el tiempo se va a solucionar de acuerdo a las actitudes que tenga la sociedad estas instituciones que acabo de mencionar y de manera particular el gobierno que es el que tiene la mayor responsabilidad porque es el que capta los recursos financieros y con ello hace lo que quiere en el presupuesto general de la república por ejemplo el presupuesto general de la república no me lo has preguntado pero a mi me tiene preocupado por ejemplo esta institución que va a vender el agua no tiene presupuesto para trabajar y luego observé en el presupuesto general de la república que le asignan dinero a una tal comisión para la construcción del canal interoceánico están locos una locura y no es la primera vez y no es la primera vez pero digo en estos tiempos de emergencia como vas a tener esa tentación de tener dinero para una organización que no sirve para nada esos millones que se le están asignando para esa construcción del canal que ya agotó su tiempo para demostrar que lo podían construir se puede destinar en estos tiempos para la población del caribe exactamente eso es un gobierno inteligente un gobierno capaz una asamblea inteligente que no solo llegue a tocar asamblea nacional que no llegue a tocar solo el botón verde debería estar haciendo una planeación para reestructurar tanto el presupuesto del 2020 como las perspectivas del 2021 que vamos a tener efectos negativos como dijo la señorita de la Cruz Roja después viene una tarea difícil la limpieza y la reorganización de la situación y esta gente que queda sin casa que hacer entonces ahí es donde está precisamente el papel de un gobierno inteligente que sea capaz de reorientar los recursos los pocos recursos que hay para dar respuesta a la ciudadanía el gobierno luego de la situación del 2018 a la fecha realizó una reforma tributaria algo que fue fuertemente criticado sobre todo por los empresarios y por otros diversos sectores luego con lo de la pandemia muchos sectores estaban demandando un nivel de respuesta una política específica por ejemplo para aquellos que perdieron su empleo para aquellos que tienen deuda sin embargo no vimos eso a la escala que se estaba pidiendo quizá unas cosas muy mínimas o casi inexistentes y ahora con esto de estas emergencias nacionales pues tampoco se está viendo algo eficaz ¿qué es lo que falta? ¿falta presión o falta voluntades? las dos cosas falta presión ciudadana la ciudadanía está atemperada y yo creo que hay un factor bastante diversionista porque la mayoría de la familia reciben remesas familiares y se distraen se distraen de su compromiso social de su compromiso político pero hace falta voluntad en los administradores de la causa pública para organizar apropiadamente una situación económica laboral perspectiva es decir estabilidad en el país por ejemplo si uno lee la constitución política te das cuenta que casi todas las leyes que están o todos los artículos de la constitución están encaminados al bienestar de la sociedad al bienestar de la población al bienestar de los que pagan impuestos sin embargo eso no lo estamos haciendo y yo creo que eso hay que decírselo al gobierno y hay que decírselo claramente al señor Ortega mire usted no está trabajando apropiadamente como cree que puede candidatearse para el próximo periodo electoral como cree si no tiene ninguna perspectiva no tiene ninguna base de solución para eso se crean los gobiernos para que dé solución a las necesidades de la población sino esto es un desorden esto es un caos yo siempre ya he dicho desde hace algún tiempo que realmente Nicaragua vive en un caos no estoy diciendo nada nuevo pero tal vez reflexionamos en algún momento se conectan los distintos sectores y los liderazgos que hay o que vayan naciendo para hablar concretamente sobre las cosas que se necesitan ¿cómo usted piensa que se va a solucionar este problema de Nicaragua que ha venido arrastrando desde el 2018 hasta la fecha y que el pueblo nicaragüense es el que ha sufrido las mayores y peores consecuencias ¿será que muchos sectores piensan que va a ser por arte de magia o en la utopía maravillosa de que al fin va a haber una buena voluntad de solución o será que piensan que es la comunidad internacional la que va a dar los tips o las directrices para poder salir de toda esta situación ingorrosa que ha afectado a Nicaragua fíjate que Jocelyn me gusta el enfoque que acabas de hacer porque yo estoy terminando de escribir un libro alrededor de la cultura social y política de los nicaragüenses y resulta que eso es lo que me ha parecido ¿verdad? eso que vos acabas de describir esta es una una sociedad que tiene un pensamiento milagroso un pensamiento prodigioso piensa que todo le va a venir a caer del cielo o a saber de dónde pues no tengo idea pero piensa que las cosas se van a solucionar por arte de magia y yo creo que ahí estamos en un problema serio porque yo siento es decir yo soy creyente cristiano creo en Dios pero también Dios te dio inteligencia debes de tener cerebro para planificar en la tierra para planificar frente a la realidad concreta material es decir yo le puedo rezar a Dios y puedo cambiar mi comportamiento para tener respuestas diferentes pero no es totalmente milagrosa el asunto hay que trabajar hay que prevenir hay que usar la inteligencia hay que comprometerse a trabajar para transformar la realidad y eso no lo estamos haciendo entonces esto es una sociedad que último dato que quisiera comentarles aquí he estado realizando la cuestión económica se ha dicho casi históricamente que Haití es el más pobre de América si de América Latina y del Caribe resulta que nosotros tenemos nosotros tenemos menos ingresos menos capacidades menos desarrollo que Haití por tanto Nicaragua se ha convertido en los últimos 10 años en el país más pobre de América Latina y el Caribe ya no es Haití entonces estamos en una situación difícil que hay que transformarla hay que ponerse de pie los distintos sectores las instituciones que mencioné antes hay que ponerse de pie con la voluntad de transformar esta realidad usted hablaba sobre el tema de la corrupción en la administración del expresidente Arnoldo Alemán quiero leerle un breve comentario que me ha enviado un economista dice que con el huracán Mitch el gobierno de Alemán se oxigenó pues hasta el Fondo Monetario Internacional estableció un acuerdo trianual estas son otras condiciones si yo creo que son otras condiciones pero hay que decir que son más graves hay que decirle a tu mensajero que son condiciones mucho más graves y por tanto exigen que seamos más inteligentes o más capaces o atendamos con mucha más dedicación esta situación ahora la corrupción siempre ha sido un daño terrible para el desarrollo humano grave y nosotros no vigilamos la corrupción dejamos por ejemplo al señor Ortega lo hemos dejado en estas tres administraciones que haga lo que le ronque la matraca y eso no puede ser los ciudadanos debemos de estar pendientes que hacen los alcaldes los 153 alcaldes que hacen porque cambian el presupuesto porque le quitan dinero a las alcaldías porque las alcaldías no pueden desarrollar sus propios programas sus propios planes de inversión anual no lo hacen entonces porque no porque no reclamamos la gente tiene no sé si es miedo o indiferencia creo que es más indiferencia como explicaba a Jocelyn o pensamiento milagroso que creen que las cosas se van a a componer por milagro y eso es grave hay que ponerse de pie y transformar esta realidad desde el ámbito sociológico a que atribuye que prácticamente todos los gobiernos han abandonado la zona del caribe de Nicaragua bueno porque ahí tenemos como tres factores uno el primer factor es que hay una densidad poblacional pírrica diría yo los datos que tenemos es que hay nueve personas por kilómetro cuadrado esos son los datos últimos de la cuestión de la construcción y la ubicación de la población segundo hay ricos en este país y ricos políticos y ricos empresarios que se han apropiado de zonas ¿verdad? no las tienen en producción ni están habitadas por personas sino que las tienen como respaldo para su propia riqueza o decir que tienen tierra que tienen área hay una pasión horrorosa por convertirla en área para ganadería y eso es grave porque los suelos de Nicaragua tienen mayor vocación forestal en un 90% y solamente un 10% tiene vocación agrícola y ganadera por eso tenemos un grave error en el modelo agroexportador y lo tercero es que como ahí son gente que aparecieron en esa área de fundamentalmente migrantes negros misquitos sumos ramas etcétera entonces se ven como de segundo orden y todo se ha concentrado por este modelo y por esta herencia colonial en el Pacífico y en el Centro Norte entonces a eso se debe el rechazo a esas tres razones yo las observo y las puedo mencionar como se rechaza y se deja por ejemplo la gente del Caribe sale a a fainar en en alta mar o se se van en los en los en los en los barcos a trabajar por seis meses y después aparecen ya en su en su vivienda o en su familia ahí hay un problema muy complejo de rechazo que hemos tenido hacia la sociedad caribeña en el ideal de un país instancias como la Contraloría General de la República deberían de fiscalizar muchas de las cosas que ocurren en diferentes aspectos sin embargo en nuestro país no hay según lo han dicho algunos analistas y expertos no hay una independencia de poderes porque se sacrificó y se negoció con distintos sectores y con el gobierno actual la institucionalidad de Nicaragua usted que opina al respecto de este análisis bueno primero que el pacto Ortega-Alemán sigue vigente aunque el señor ya esté medio medio envejecido el el pacto está vigente ellos se aman mutuamente y es un pacto para beneficiar los dos a Ortega y a Alemán es lo primero que hay que señalar y lo segundo es que vergonzosamente las instituciones y las personas que están en las instituciones no se preocupan por su papel por ejemplo la Contraloría General de la República dice la ley que la crea que donde hay un Córdoba del Estado nicaragüense ahí debe estar la Contraloría General de la República y la 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 funcionaria la funcionaria que hija del señor Alemán ahora no recuerdo su nombre María Dolores dijo que no se preocupa por lo que diga la gente que ella está haciendo su trabajo pero su trabajo está en relación a la gente como le explica a la gente lo que hace es decir todos los Contralores deberían de estar avergonzados de estar recibiendo dinero y no trabajar eso es una cosa que yo creo que es grave en este país los funcionarios se han acostumbrado a ser sinvergüenza a recibir el salario y no trabajar solo por quedar bien con el dictador y eso es totalmente incorrecto usted decía que continúa ese pacto entre Alemán y el presidente Ortega hay otros sectores con los que quizá no sea roto por completo ese nivel de acuerdo de común de estar en esa comunidad de intereses y en esa comunidad de intereses negociar muchas cosas incluidas la institucionalidad del país será que estos pactos estos acuerdos amistosos solo siguen a su juicio con el doctor Alemán o hay otros sectores con los que también se siguen estos acuerdos fíjense que hay sectores que han intentado participar en esa alianza de manera particular los empresarios de tener ese maridazgo de tener esa 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 alianza con el señor Ortega no les ha funcionado por distintos factores pues en el 2018 etcétera pero yo creo que el acomodo de esta cultura política de los nicaragüenses ese pensamiento que hablábamos antes de tener de esperar cosas milagrosas nos lleva a esos pactos deshonestos porque los pactos son importantes son importantes que haya alianzas entre los políticos pero para beneficiar a la sociedad para beneficiar las instituciones de un estado formal pero no aquí los pactos han sido para para llevarse el botín del estado entre dos y no en la población o a distribuir mejor los recursos y las capacidades del estado de Nicaragua en eso debemos de estar pendientes y la sociedad es la que tiene mucha responsabilidad nosotros la sociedad tenemos mucha responsabilidad porque no protestamos porque no nos informamos porque no sabemos qué decir frente a cada una de las actitudes de los políticos los políticos pueden hacer lo que quieran ellos creen que están haciendo bien y pueden hacerlo perfectamente pero somos nosotros los que tenemos que supervisar los que tenemos que aplicar auditoría social de cada uno de los proyectos y de las acciones que tienen los gobernantes de los sectores que le voy a mencionar qué sectores considera usted que tienen esa deuda permanente con Nicaragua que han dejado mucho que desear partidos políticos nuevas agrupaciones políticas llamadas alianzas cívicas unidad nacional azul y blanco sector empresarial de nuestro país gobierno todo eso me parece como que estamos haciendo una encuesta todos los anteriores te contestaría claro hay muchos más pues los sindicalistas están en los movimientos sociales los religiosos te faltaron los religiosos esta iglesia católica tiene que comprometerse con la situación no solamente hacer un discurso en el aire la iglesia evangélica que vive agazapada así decía mi abuela Panchita agazapada es como debajo debajo de la mesa esperando mejores momentos esperando ver pasar el caballo ganador para montarse eso es grave falta ese falta ese compromiso en los distintos sectores me gusta como los pusiste vos entonces todos los anteriores perfecto ¿cuál sería en el hipotético caso por ejemplo de que el gobierno de Nicaragua llamara a una negociación algo que dejó entrever el presidente en su último discurso en su última comparecencia ¿cuál sería el ideal? ¿qué sectores deberían ser partícipes para ver no solamente la parte política sino la parte económica que se ha vuelto algo que está asfixiando a Nicaragua ¿qué sectores tendrían moral o las facultades para poder estar en una negociación? bueno lo cierto es que si hay solución al aspecto político va a haber un nuevo camino no es solución sino un nuevo camino distinto hacia lo económico si no hay solución económica si no hay solución política difícilmente lo económico va a caminar porque nadie quiere invertir todo el mundo tiene temor de inversión tanto los extranjeros como los nacionales yo creo que estamos entrampados por una cosa Jocelyn el señor Ortega necesita alguien con quien negociar pero quiere mandarlo a hacer a la PACENTRO a su negociador lo quiere hacer a su manera y eso es lo grave no es un negociador que tenga capacidad pero también al otro lado no tenemos no tenemos un negociador capaz de ver las cosas con realismo y con interés poner las cosas sobre la mesa es decir nosotros estamos acostumbrados a pegar gritos a faltarle respeto a la gente y a no solucionar los problemas y seguirnos lamentando en un círculo vicioso como tonto nosotros necesitamos ponerlo de pie y poner las cosas como son y proponer qué es lo que vamos a hacer ¿considera usted que se ha diluido la oposición en sus diferencias? totalmente y ni siquiera en diferencia en tontera ojalá que no se molesten conmigo pero en tontera se han diluido y nos hemos diluido el país como tal y el resto estamos atemperados esperando un milagro ¿esperanza para la ciudadanía? ¿no hay en quién apostar? bueno ¿cómo no? yo creo que sí la ciudadanía sí se organiza y en el territorio hay líderes de sobra en los territorios en los municipios en las cañadas en distintos lugares hay gente que es capaz y que entiende bien este problema esta gente es la que hay que elevar maestro y ya ir a buscar un cambio hay que ponerse de pie hay que transformar esta realidad pero eso necesita ánimo y organización de la sociedad yo creo que sí estamos entrampados pero hay que hacer algo don Leonardo Torres de Conimipime nos envía una pregunta y cito la fuente para que después no digan que la gente no digan que inventando como en alguna ocasión en algunos sectores se han molestado ¿verdad? porque leo algunos mensajes nos dice don Leonardo en su pregunta este gobierno ha hecho más obras en el Caribe como carretera y hospitales ¿esto es cierto o falso? lo envía como pregunta a don Leonardo Torres hay que decirle que no se ubique en las tonteras que es obligación del gobierno hacer no tenemos nada que agradecerle al gobierno para eso le damos la plata para eso pagamos impuestos para que hagan cosas importantes en el país que no se fije en eso que se fije como estamos planificando el desarrollo en largo plazo de este país él claro él es miembro del partido y defiende a su partido gobernante y tiene toda la razón yo lo respeto lo conozco perfectamente no somos amigos pero lo conozco pero no hay que quedarse en que ha hecho hospital ¿cuál es el hospital bueno que han hecho ahora? ninguno no tienen hospitales apropiados ahí es decir aquel diputado medio mentiroso Carlos Emilio López que había en 79 hospitales y no hay 79 hospitales le dicen a los centros de salud le dicen hospitales eso no hay que ser mentiroso hay que ser concreto además no tenemos por qué agradecerle a ninguna administración lo que haga es su obligación quizá con su pregunta quería puntualizar diferencias entre otras administraciones y la actual bueno ese es su gusto pero yo le digo como ciudadano nicaragüense yo no tengo por qué agradecerle al gobierno si es obligación para eso le pagamos para eso pagamos impuestos pagamos impuestos por todo por leche ahora la canasta básica que como le llaman que es canasta de bienes y servicios está más cara y estamos pagando ya estamos llegando a los 17 mil Córdoba entonces no es posible que no le pidamos que hagan lo que necesitan hacer escuela carretera camino hay que apoyar a los campesinos para que saquen su producción hospitales centros de salud y no me está diciendo nada nuevo este señor que te mandó el mensaje pero bueno y ahí es que vamos a hacer ahora siempre se está comparando entre lo malo y lo que han hecho bueno algunos gobiernos que han pasado en nuestro país por ejemplo por esas cantidades de proyectos que se pueden haber hecho justifica también el hecho de que se mantenga una política represiva para el pueblo que necesita expresarse ante las acciones que considera un tanto incorrecta por este gobierno de ninguna manera Willy de ninguna manera mira todos los estados de represión y de restricción a la sociedad en sus derechos es grave vos podés ser un administrador de la cosa pública excelente y podría poner el ejemplo de Pinochet mejoró la situación económica de Chile pero ahí mataba a la gente eso no eso no no es correcto maestro yo creo que hay que rechazar eso es como tener caramelos en el infierno no de ninguna manera si este gobierno la administración del señor Ortega es represiva y persigue a la gente está mal todo lo que haga económicamente con Somoza se decía que llegaba casi al 10% del crecimiento económico algo que no ha sido superado desde Somoza hasta la actualidad por ejemplo hablando las situaciones que son tanto rescatables de manera positiva pero por otro lado de manera negativa está la situación de los cuatro estudiantes asesinados y en este momento tenemos una cantidad enorme enorme y yo siempre pongo el ejemplo de los procesos productivos cuando alguien lo quiere vincular con la cuestión económica por ejemplo una manzana en 1974 producía 32 quintales de frijoles y una manzana y una manzana hoy en el 2020 produce los mismos entonces ¿qué hemos cambiado? ¿en qué hemos mejorado? en nada entonces yo creo que a pesar que en los tiempos de Somoza había menos población había menos ideas había menos inversión había menos cooperación internacional y nos encontramos en peores circunstancias entonces no veo yo que con estos gobiernos hayamos mejorado en el país y nos hace falta insisto participación ciudadana los ciudadanos debemos de insistir para exigir a los gobernantes qué es lo que hay que hacer hay que tener una visión del desarrollo podría la oposición de llegar al gobierno hacer un mejor trabajo que el gobierno actual tal y como está no porque no tiene planes por ejemplo si me dijera a ver la alianza cívica o la coalición nacional ¿tienen algún plan para tomar el gobierno? ninguno la alianza cívica sacó una agenda una agenda nacional que a mí me gustó yo la he escrito miles de veces cuando en la madrugada me levanto y estoy soñando de cómo debería ser el país escribo escribo agenda escribo montones de cosas pero son puros deseos puras tonteras mías pero un plan un plan que diga esto es lo que vamos a hacer un plan realista así es esto es lo que le ofrecemos a la ciudadanía y por eso queremos tomar el poder queremos tomar el poder para transformar esta realidad para incorporar a los distintos sectores para no excluir a nadie para desarrollar este país de manera sostenida a mí me preocupa que seamos más pobres y menos desarrollados que Haití me preocupa terriblemente por eso cuando pasan estas crisis de fenómenos de fenómenos climáticos digo yo bueno es que realmente nosotros estamos bien o mal pues no podemos ni siquiera prevenir las cosas no tenemos ningún pensamiento de progreso ni de sostenibilidad carece la oposición disculpame antes de las conclusiones carece la oposición de ese líder porque muchos se quieren proyectar pero todavía quedan a deber entonces se necesita de ese líder ya definido de parte de la oposición o no es un tema ajeno y uno a eso que dice Willy un comentario respecto a una entrevista que vio el expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños que decía la oposición todavía no tiene un líder realmente no hay líder bueno miren casualmente eso lo tengo en mi libro hasta ahora las expresiones de oposición tienen una idea de un liderazgo colectivo un liderazgo horizontal yo he dicho públicamente que eso no nos ha dado resultado porque tenemos una tradición dictatorial en nuestro corazón y en nuestro pensamiento entonces se necesita buscar un líder y se necesita el santo esa cuestión del pachín pachín se necesita un santo para hacer la procesión si no aquí vamos a estar porque ese liderazgo horizontal que es importante y que a mi me gusta no estamos en capacidad por el desarrollo cultural políticamente hablando de esta sociedad nosotros tenemos una visión del hombre fuerte del hombre de la bota del hombre armado del hombre que tiene los reales del hombre que resuelve por eso esta dictadura la dictadura del señor Ortega lo que ha hecho es usar el instrumento de las regalías y tiene acostumbrada un montón de gente a no trabajar ni a pensar qué hacer los días lunes a las 8 de la mañana vas a encontrar en los barrios gente en China en el gancho y en short sin ir a buscar qué hacer porque están esperando que les llegue el regalo de comida o de algunos favores de la dictadura eso es grave necesitamos una sociedad que trabaje hay que trabajar todos los días para transformar esta realidad hay que organizarse antes que me digas para que me despida hay que organizarse y hay que trabajar muchas gracias y hay que trabajar que nos ha acompañado esta mañana sociólogo y economista y quien ha analizado con nosotros y con ustedes nuestra audiencia algunas cosas a nivel económico social y político muchas de ellas que están en el sentir diario de la ciudadanía así es esperamos de que ojalá despierten estas estructuras que aspiran llevar a Nicaragua hacia un camino mejor recuerde que esta entrevista usted puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos como Canal 10 Nicaragua a continuación les presentamos la interacción con nuestra invitada el día viernes nos acompañó la ex directora de Enacán Ruth Selma Herrera un total de 83.968 personas alcanzadas 13.495 interacciones esta entrevista generó 479 comentarios y fue compartida 204 veces es parte pues de la interacción de nuestros amigos televidentes quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales estamos como Canal 10 Nicaragua nos vamos a una breve pausa comercial en un momento regresamos con más ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana 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 El síndrome de ovario poliquístico es un problema de salud frecuente que afecta a las mujeres. Puede causar menstruaciones irregulares e incluso ausencia de la menstruación. También puede hacer que una chica tenga demasiado vello corporal y acné. Esta enfermedad parece darse de forma hereditaria, de modo que si padece algún miembro de tu familia podría ser más propenso a desarrollarlo. Los ovarios poliquísticos pueden aumentar de tamaño. Los desequilibrios hormonales propios de este síndrome pueden provocar cambios en todo el cuerpo, no solo en los ovarios. Por eso, los médicos también se fijan en esos otros signos que pueden indicar la presencia de este síndrome. Entérese de qué características estamos hablando en el segmento Salud Materna. Christopher Guevara, Acción 10 en la mañana. Gracias, Christopher Guevara, por la introducción a nuestro tema del día de hoy, los ovarios poliquísticos. Y para hablar acerca de ellos se encuentra con nosotros el doctor ginecólogo Bismar Zomarriva. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias, Michelle. Nosotros hemos tratado de adoptar siempre los ovarios poliquísticos. Lamentablemente, pues todavía la gente desconoce, todavía no llegan pacientes, a pesar que en el canal... Hemos hablado infinidad de veces del tema. Sin embargo, nos toca siempre estar incidiendo, porque así como hablamos del cáncer de mama, todo que es posible, hasta cuatro veces al año, la gente todavía no sigue haciéndose prácticamente lo que es el autoexamen de mama y eso prácticamente previene. Los ovarios poliquísticos no es más que un trastorno a nivel de los ovarios. Principalmente, recuerden que los ovarios producen dos tipos de hormonas principales, estrógeno y progesterona. ¿Qué es lo que sucede con estas dos hormonas? Una es en los primeros 15 días que trabaja durante el periodo menstrual, que son los estrógenos, y luego después los otros 15 días, los que es la progesterona. De manera que ambas se tienen que conjugar para que se dé la ovulación en los primeros 15 días, los estrógenos, y también después el embarazo, que son prácticamente posterior. Se tienen que conjugar y tienen que estar en balance. Cuando los estrógenos aumentan en el tiempo que le corresponde, prácticamente, los folículos, que son los que van a crecer uno y van a ovular, prácticamente eso lo que te hace es que, como no ovula y como hay exceso de producción de estrógeno, no solamente crece un folículo de un ovario, sino de ambos ovarios. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo me doy cuenta yo o puedo sospechar que padezco de ovarios poliquísticos? En principio, Michelle, yo quiero aclarar, ovarios poliquísticos lo puede andar cualquier mujer y puede ser asintomática. Otras presentan, por ejemplo, transgrados irregulares o prácticamente no menstrua o todo el tiempo sangra. Y en eso los síntomas, únicamente. Tenemos una llamada telefónica, doctor, que me gustaría que le diéramos pase. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Hola, muy buenos días. Sí, la escuchamos. Buenos días, mi nombre es Cintia. Tengo una consulta. Fíjense que me acaban de detectar los ovarios poliquísticos. Tengo 20 días de que no bajan el periodo, pero hice un ultrafumido y igual me subieron mioma. De tratamiento solamente me dieron tomar vitamina E por tres meses, pero yo quería saber si hay alguna otra cosa que pueda tomar. ¿Qué edad tenés? Tengo 31 años. ¿Tenés ya hijos? Dos niñas. Ok. ¿Y con qué planificas? Con Anomaget o Ciclonor. Ok. Por favor, tal vez nos dejas su número telefónico para que el doctor le haga una llamada y le pueda hacer una consulta. Sí, sí, tal vez nos hace la llamada por el WhatsApp, porque así nosotros vamos a tratar de orientarte para que podamos incidir más en el tratamiento que estás dándole. Entonces, ¿qué pasó, Michelle? Ovarios poliquísticos, hay mujeres que son asintomáticas. Hay otras mujeres que tienen un sangrado abundante en tiempo, es decir, más de ocho días. O sea, hay otros que sangran durante todo el mes y hay otras que no sangran. Pero cuando hablamos de ovarios poliquísticos en la incidencia en los otros órganos, estamos hablando de síndrome de ovarios poliquísticos. Que ya es el problema de que los ovarios ya trascendió no solamente a nivel local, sino ya a nivel orgánico. Por ejemplo, la mujer comienza a padecer mucho de acné, comienza a crecer el disurtismo, que es crecimiento de vello en la zona donde la mujer no debe tener pelo, exceso completamente de vello. La mujer comienza a aumentar de peso y ya comienza a presentar irregularidades más frecuentes de la menstruación y otro factor que es la falta o problemas de fertilidad. Pero aquí va a quedar los problemas de infertilidad en la mujer, prácticamente es el 5% de las mujeres, es decir, de cada 100 mujeres. No necesariamente. 5% van a tener problemas. No necesariamente la mujer con ovarios poliquísticos va a tener problemas de infertilidad. Por ejemplo, esta señora que nos llamó, tiene 31 años y prácticamente los ovarios poliquísticos lo ha tenido desde todo el tiempo, desde que comenzó a menstruar. Y esto no impidió al que pudiera ser mamá. Es correcto. Un ejemplo claro es que dos hijos tuve, a menos que, bueno, no le hicimos más preguntas porque el cuidado tuvo, digamos, amenazas de aborto, algunos dolores durante el embarazo o aborto frecuente. Porque también quiero aclarar, hay mujeres que tienen frecuencia de aborto y también puede ser la causa de los ovarios poliquísticos. Pero ese es otro tema, ya lo de los abortos. Ahora, ella hablaba acerca del tratamiento, le han enviado o le recetaron vitamina E y preguntaba si no hay algo más que se deba de tomar en esta circunstancia. ¿Cuál es el tratamiento que se le brinda a las pacientes que tienen el diagnóstico de ovarios poliquísticos? Mira, cuando hablamos del tratamiento, recuerden que estamos hablando prácticamente de un trastorno estrógeno-progesterona. Y prácticamente es a través de un anticonceptivo, pero yo quiero aclarar, no quiero decir con esto que la mujer que tenga ovarios poliquísticos va a ir a buscar un anticonceptivo. Recuerden que los medicamentos los tenemos que indicar el ginecólogo, porque igualmente, recuerden que estamos hablando de síndrome de ovarios poliquísticos. Esta mujer con síndrome de ovarios poliquísticos también recuerde, los ovarios poliquísticos pueden producir hipertensión y diabetes. De manera que esta mujer de 31 años, estoy haciéndole hipotético caso, que puede ser obesa, puede ser hipertensa y puede ser diabética. Entonces, si yo le mando un anticonceptivo y lo toma, porque yo le estoy diciendo en el canal, prácticamente le voy a complicar su problema. Claro, el medicamento se tiene que recetar de acuerdo a la historia clínica de cada paciente. Y cada paciente de los que pueda tener su característica. Tenemos otra llamada telefónica, doctor. Me gustaría que le diéramos pase. Recuerde, por favor, bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Adelante, le escuchamos. Yo quería hacerle una consulta al doctor. ¿Por qué será que la vez que yo voy a consultar con la ginecóloga nunca me respondió un aparatismo? A mí, cuando estaba más joven, me detectaron los ovarios poliquísticos. Ahora yo tengo como cinco ultrasonidos. Y además, me salen que mis ovarios están limpios, pero aún así no he podido quedar embarazada. O sea, sería importante que si vos decís que ahorita la doctora nunca te ha indicado un ultrasonido. Entonces, yo te sugiero que hable con tu ginecóloga para que... Y se lo solicite. Y se lo solicite decir todo este, la situación que estás viviendo y que vos deseas un bebé. Porque también yo quiero aclarar en esto. El hecho que yo esté diciendo que los ovarios poliquísticos es un problema de fertilidad, también recuerden que hay que examinar al marido. A veces la causa puede ser el marido y no los ovarios poliquísticos. El marido puede tener algún varicocele, que es un problema a nivel de los testículos, la producción baja de espermatozoides. Entonces, yo quiero hacer ese hincapié, que a veces la mujer se achaca que ella es la culpable de los problemas de infertilidad. Entonces, hay que estudiar a la pareja porque a veces tratando al marido inmediatamente sale embarazada a la paciente. ¿Cómo detectan los médicos los ovarios poliquísticos? Muchas veces, a veces nos llegan a la clínica y a veces las pacientes como que se molestan, Michelle. Porque a veces ya está el estigma de un paciente con ovarios poliquísticos. Miramos que no regla, miramos que causa infertilidad, que tiene problemas de infertilidad. La miramos con los pelos donde no debe de ver y acné. Entonces, uno dice, esta paciente tiene ovarios poliquísticos. Entonces, la paciente se molesta. ¿Pero cómo es posible que nos diga solamente por ver? Claro, recuerden que la experiencia es la que hace al médico. La experiencia es la que te va a hacer los patrones a seguir y los tratamientos a seguir. Pero lo ideal para confirmarlo, Michelle, es a través de un ultrasonido. Y si la paciente ya ha tenido bebé, ya tiene vida sexual activa, pues el examen más específico de ultrasonido es el transvaginal. Doctor, ya para finalizar, ¿qué sucede si no tratas a tiempo los ovarios poliquísticos y las recomendaciones finales? En el caso de los ovarios poliquísticos, recuerden que se pueden complicar con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión y prácticamente va a llevar a problemas de circulación. Recuerden que los ovarios poliquísticos es un fenómeno donde los estrógenos están aumentados. Recuerden que los estrógenos tienen órganos blancos donde funcionan. Mamas, ovarios y endometrio. De manera que el riesgo a futuro, si no lo tratamos, es cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer de endometrio. No quiero decir que lo vaya a padecer. Sin embargo, es importante el chequeo oportuno. Ok, muchísimas gracias, doctor, por esas recomendaciones. Usted recuerda siempre visitar al especialista. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Las emociones negativas como la tristeza, el enfado, la soledad, los celos, la autocrítica, el miedo o el rechazo, pueden ser difíciles y por momentos dolorosos. A veces, sin importar lo que hagas, no puedes sacarte de encima una emoción compleja. Algunos consejos para equilibrar este proceso serían el ser consciente de cómo te sientes, no negar lo que sientes, tratar de descubrir por qué te sientes de esa manera y buscar ayuda para las emociones difíciles. Si te das cuenta de que estás encerrado en sentimientos de tristeza o preocupaciones durante más de un par de semanas, o si te sientes tan triste que podrías llegar a hacerte daño o hacer daño a otras personas, es posible que necesites ayuda. Conozca las recomendaciones de cómo afrontar estas emociones en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10 en la mañana. Gracias, Christopher, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en Camino al Éxito. Cómo afrontar esas emociones que podrían estarnos robando la energía y quitándonos esa capacidad de continuar adelante. Para ello, se encuentra con nosotros nuestro coach internacional, Natanael Osorio, con quien vamos a estar discutiendo este tema. Gracias, Michelle. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente este lunes. Vamos a hablar, primeramente me gustaría enumerar tres personas o tres tipos de personas, cómo afrontan las emociones. Porque es muy interesante que nosotros nos ubiquemos en qué tipo de personas son. Una es el inundado, le vamos a decir. El inundado es aquella persona que vive todo el tiempo lleno, sumergido en sus emociones, tristeza, un día está triste, el otro día está eufórico, el siguiente día está depresivo, después emocionado. Entonces, esta persona lo que pasa es que no sabe detectar, no sabe analizar sus emociones, por lo tanto, va, como diríamos, al garete. Cada cosa que le sucede, cada situación en la que está, él no la puede controlar. Entonces, todo el tiempo anda emocional, ese es el sumergido. Después viene el acomodado. El acomodado es aquel que sí ha conocido sus emociones y sabe, ala, hoy ando triste. Es más, hasta lo publica, no, hoy estoy triste, muchachos, miren, me pasó esto. Pero, decide aceptarlo y se queda ahí cómodo. Entonces, se le llama... Él está cómodo, andando triste o andando un día. Sí, él está como, bueno, pues, esto es lo que estoy sintiendo hoy y ni modo, ¿qué vamos a hacer? El tercero sería el que se autocontrola. Es aquel que conoce sus emociones, que las maneja, las administra, y logra saber cómo se siente, por qué se siente así y cómo puede comenzar a trabajar en ellas. Entonces, este tipo de personas es el que todos deberíamos de lograr llegar a ese nivel para dejar de tener tantas complicaciones con esas emociones negativas. Ahora, ¿cómo lograr identificar cuál sos? Bueno, primero, ya sabemos, el inundado es aquel que va a pasar todo el tiempo con ese sencillo, ¿no? No, sí, pero el inundado, a ver, es el que un día amanece triste y al día siguiente amanece alegre, dependiendo de las circunstancias o del contexto que te pasa. Pero, ¿y qué? ¿No te vas a sentir feliz nunca? No, 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 lo que pasa es, bueno, sí, si puedes sentir feliz. O no te vas a sentir triste nunca. Lo que pasa es que esa persona es aquella que todo el tiempo está demostrando sumamente su emoción. O sea, si está triste, todo mundo se dio cuenta que estaba triste. Si está enojado, ay, es que anda enojado. O sea, todos se dan cuenta. No puede como disimularla, está sumergido, por eso es que es el inundado, ¿no? Está sumergido en sus emociones. Si está triste, no puede hacer nada más porque es que estoy triste en este momento y entonces no puedo ser funcional. El acomodado es aquel que se da cuenta y tal vez dice, ¿sabes qué? Voy a tomarme mi tiempo, voy a hacer algo. Es que no haces nada. Sí, 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 me quedo. Entonces, una vez que lográs identificarte, o sea, ¿es malo o no es correcto el sentir estas emociones o, mejor dicho, el expresar lo que te estás sintiendo? Porque, ¿cómo vas a hacer para desahogarte, por ejemplo, cuando la estás pasando mal? Bueno, lo que pasa es que a veces estamos y creemos, y esto bastante se trabaja en la psicología, el expresar tus emociones para sentirte mejor y conocerlas y todo. Y está bien, pero deberemos de llegar a un nivel donde podemos administrarlas. Administrar las emociones es que, ¿sabes qué? Me pasó algo malo, pero yo decido estar bien. Entonces, llegas a un punto donde decís, bueno, es parte de la vida. Entonces, ahí es cuando ya comenzás, no solo a conocer tus emociones, cómo estás en este momento, sino que también comenzás a trabajar en tu mente para administrarlas. Tenemos una llamada telefónica, Nathanael, que me gustaría que respondiéramos. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario al respecto? Un comentario. Buenos días. Sí. Yo los felicito por este programa excelente que han estado pasando toda esta semana. Lo que no me gusta es, acuérdense que ahorita hay personas que, niños que están en sus casas por la pandemia. Sí. Y a veces, no lo estoy diciendo por el panelista de ahorita, pero pasan cosas feas, como, como le explico, como este de sexo oral, sexo rectal, esas cosas. Yo sé que todos los presentadores son excelentes personas, pero esos programas no los deberían pasar. Excelente. Muchísimas gracias por su recomendación. Le recordamos que cuando hablamos acerca de educación sexual es precisamente para que los niños, los adolescentes también vayan conociendo su cuerpo. Es importante hablar de esto para que ellos puedan también adquirir herramientas y poder defenderse ante agresores sexuales. Siempre tratamos de hacerlo con mucho respeto y con mucha educación y también bastante informados, Nathanael. Yo creo, bueno, hablando sobre este tema, yo creo que el problema es desde el punto de vista, el enfoque es el que se esté dando. Siempre que hablan de estos temas, tiene que haber, ver el trasfondo, por qué quieres hacerlo. No es que le quieras enseñar o despertar la mente, sino que quieres advertirle y darle consejos. ¿Cómo podemos pasar de un nivel y llegar a ser de las personas que son autocontroladas o de las personas que tienen control de sí mismas o de las emociones? Primero, conocerla, identificarla. Hay personas que, ¿y qué tenés? No sé. Es que ando, no sé, no sé cómo ando. Eso ya es un determinante de que es una persona que no se conoce, no sabe qué es lo que siente. Entonces, ustedes tienen que comenzar a desarrollar ese sexto sentido sobre cómo nos estamos sintiendo. Segundo... ¿Cómo podemos llegar al nivel? ¿A ese nivel? Al otro nivel, al nivel en que ya reconoces tus sentimientos, sabes qué es lo que te pone triste, lo que te molesta y lo que te hace feliz. ¿Cómo hago para luego lograr administrarlo ya para finalizar? Bueno, para administrarlo tenemos que aplicar conscientemente de por qué me siento triste. Ciertas preguntas, ¿por qué me siento triste? ¿Esto lo puedo manejar de otra manera? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Entonces, ya estamos siendo proactivos. Hay que ser muy proactivos con las emociones porque si no metemos, no sumergemos, obviamente que vamos a tener muchos problemas. Así que tienen que comenzar a administrarlo mejor. Y en todo caso, si alguien está pasando por un problema, que me escriba, ¿verdad? También en mis redes sociales pueden encontrar información. Ahí teníamos también las redes sociales de Natanael Osorio en YouTube y en Instagram. Y en donde usted puede encontrar mucha más información acerca de este y otros temas de interés. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, nosotros vamos a hacer contacto en este momento desde Ciuna con nuestro corresponsal Isaías Alcántara para que nos comente un poco sobre todo el desplazamiento y el recorrido que podrían haber o dejar Iota en este momento. Aparentemente, según el observatorio climatológico, ya podría estar entrando a nuestro país Iota. Y de igual forma, si hay algún tipo de vientos, lluvias, ¿cómo se está en este momento comportando el clima desde este sector? Adelante, Isaías. Bueno, más adelante entonces haremos conexión con Isaías. Mientras tanto, vamos también a hacer contacto vía telefónica con Agustín Moreira y vía Skype también con Agustín Moreira del Centro Humboldt para que nos hable un poquito sobre el desplazamiento de este ciclón tropical que podría pues ya estar tocando suelo centroamericano y sobre todo nicaragüense. Muy buenos días, Agustín. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Este ciclón tropical que ya se ha convertido paulatinamente en un huracán, otro de los categorías mayores en lo que va del año 2020. Adelante, te escuchamos. Mucho gusto en saludarte. Muy buenos días. Bueno, quiero dedicarte que este huracán categoría número 4 porque próximamente el Centro Nacional de Huracán está determinando posibilidad de ser un huracán categoría número 5 antes que ingrese al territorio del noreste de Nicaragua. Se mantiene con bastante fuerza, bastante organizada, con una presión bariométrica en estos momentos en el último informe de 925 milivares y se mantiene con fuerza de viento hasta de 245 kilómetros. Queremos indicar que cuando un huracán llega superior a los 250 kilómetros se cataloga ya como un huracán categoría número 1 y tiene la misma similitud que fue el huracán Mish con bastante organizado, bastante de un diámetro considerable y con bastantes consecuencias de lluvias dentro de sus paredes que son las que podrían estar generando estas condiciones de bastantes posibles inundaciones y deslizamientos como de borde de río e inundaciones. ¿Podría estarse presentando cantidad de lluvia en las próximas horas? Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, mira, a partir de hoy en horas de la mañana, Bilwi comenzó a reportarnos a Centro Humboldt que están acercándose bastantes bandas de lluvia. Estos estaban comenzando como tipo chubaco, con bastantes ráfagas de viento, pero durante el transcurso de aquí al mediodía y posiblemente para la tarde, la hora de la noche, estará ingresando la primera pared, que es la primera parte inicial del huracán. Posteriormente, ya para en horas de la atardecer hacia la noche, el ojo del huracán, y para el día siguiente, el día martes, antes del mediodía o si no, posteriormente a las cuatro de la tarde, estará entrando la segunda parte del huracán, que es la pared posterior, donde podrá estarse presentando estas condiciones bastante fuertes, que podrían estar presentando condiciones de bastante lluvia, marejadas de arriba de cuatro a cinco kilómetros, perdón, de cuatro a cinco metros de altura, con oleajes bastante fuertes, por lo cual la costa sería bastante abatida. La posibilidad del ingreso de este huracán podría estar desde Bilwi hacia la zona de Carahuala, principalmente en Guagua o Halloway, que es donde volverá a hacer impacto, y estas marejadas ciclónicas son muy peligrosas, por lo cual recomendamos a la población de que se busquen cómo refugiar más adentro, no cerca de las costas, por lo menos unos tres a cuatro kilómetros dentro de las costas, ya que estén fuertes marejadas, podrían estar afectando con bastante lluvia y efecto de estas entradas de agua del mar. Después, posteriormente, se estará desintegrando sobre el triángulo minero, que estará entre el día de hoy a mañana, y seguirá su ruta hacia la parte de Huivilín, la zona del centro de Nicaragua, de la ciudad del norte, Estelín, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa, Ginoteca, donde podrá tener efecto, y posteriormente nosotros en el Pacífico, en la zona desde Managua hacia el noro occidente, principalmente León Chinandella, con fuertes lluvias. Con Agustín, ¿podría decirse dos cosas? Que ya está golpeando todo lo que es Iota, Nicaragua, y que se podría convertir en un huracán categoría 5. Así es, en las próximas horas, el Centro Nacional de Huracán está determinando que podría convertirse en un huracán categoría número 5 antes de tocar tierra, y que al mismo tiempo estará ya generando su primera banda del ingreso a partir del mediodía con mayor intensidad en horas de la noche, y posteriormente el ojo del huracán, que es la segunda parte y la tercera parte final, que sería para mañana la parte posterior del huracán al momento de estar ingresando al territorio nacional. Se habla también que podría estarse formando otro, además de Iota, ¿eso es real o es una depresión tropical? ¿A qué se dé? Bueno, mira, es una onda tropical que viene por la parte del Caribe. Vienen dos ondas tropicales. Una que está de las Antillas Menores, cerca de la parte de Colombia y la zona de Venezuela, muy cercana a sus costas. Y tenemos otra onda tropical que el día de hoy también está localizada antes de las Antillas Menores, viniendo del Atlántico. Hablemos de la que tenemos en el Caribe, atrás de Iota. Ella se puede ir desplazando hacia la parte sureste de Nicaragua, propiamente entre Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Ahí se puede tener un posible desarrollo, pero por el momento no está identificada como un posible ciclón, sino que más bien se mantiene como un sistema de inestabilidad que se podría estar presentando cerca de las costas de Costa Rica y Nicaragua, pero en la zona sureste. Esto no implica, y quiero decirte, claro, que pase el huracán Iota, las temporadas de lluvia no se van a tener, ya que tenemos posibilidades todavía hasta el 27 de noviembre, posibilidades que tengamos algunas formaciones ciclónicas. Muchas personas se preguntan, dos huracanes en 15 días, lo que sucede es que tenemos una niña bastante activa, tenemos una zona del Caribe y la zona del Atlántico con altas temperaturas, y son la energía potencial para que un huracán pueda desplazarse durante lo que son estas últimas temporadas de huracanes del año 2020 en el Atlántico de Centroamérica y en el Caribe de Centroamérica. Muchísimas gracias, Agustín Moreira, por esa información misma que nosotros estaremos ampliando a lo largo de nuestras ediciones de Acción 10. Mientras tanto, tenemos también conexión con nuestro corresponsal en Ciuna, nuestro compañero Isaías Alcántara, que nos comenta cómo está en este momento la situación. Adelante, Isaías, te escuchamos en este momento. Muchísimas gracias, y lo que podemos contarles es que en el Triángulo Minero, especialmente en Ciuna, la situación se mantiene calmo, solamente amaneció nublado y como que quiere llover, un poco de lluvia, pues poquito, pero todavía no hay vientos, no hay lluvia fuerte, la gente está un poco alarmada por la situación de que se habla que el huracán Iota viene un poco más fuerte que el Eta, entonces la población se mantiene a la expectativa. Hay mucha gente ya también que fueron evacuadas de los lugares donde puede ser más afectado. Gracias a Dios, pues el municipio de Ciuna no ha sido golpeado por ninguno de estos huracanes que han pasado y también se espera que este huracán pues no pueda afectar demasiado lo que es Ciuna. Se habla de que en Rosita ya están llegando los vientos con lluvia, hace unos minutos pues teníamos la información de que ya se está dando lo que es lluvia y viento en el municipio de Bonanza igual, la lluvia ya está empezando a llegar, los vientos ya se pueden sentir, los vientos, ¿verdad?, ahuracanados. En el municipio de Prinzapolca también las evacuaciones se siguen realizando, las ayudas siguen llegando porque se espera que en la Nicamba, lo que es el río Prinzapolca, se espera también iguales afectaciones o mayor a la que causó el huracán Eta. Es lo que tenemos hasta el momento, pues parece que conforme a la hora el clima va cambiando un poco, se va poniendo más nublar, y ahí ya se está persistiendo bastante lluvia conforme pasa el tiempo. Es lo que tenemos hasta el momento, no sé si hay alguna pregunta. Ahí, y con las personas que salieron afectadas durante Eta, ahorita ya están bien realizando algún tipo de acciones en este momento. Sí, exactamente, la ayuda está llegando tanto de techo como de alimento, y pues aún el día de hoy estaban saliendo algunos, más o menos cinco camiones con ayuda desde acá del municipio de Ciuna hacia a la Nicamba, donde pues la gente está recibiendo todavía las ayudas humanitarias. Las tareas de minería en este momento también están pausadas, ¿hay recomendaciones para no realizarlas? Exactamente, las tareas de minería, como ya lo habían advertido las autoridades, se espera que la población, la gente que se dedica a la minería artesanal pueda acatar las medidas, porque ya se dio el primer caso, ¿verdad?, donde por no tomar las medidas que el llamado que hicieron las autoridades pues ocurrió un hecho lamentable, y de hecho pues ya desde hace dos días las autoridades municipales hicieron el llamado a los mineros para que puedan tomar sus medidas también. Bueno, muchísimas gracias Isaías, vamos a estar también haciendo conexión más adelante con ustedes ahí para saber cómo está el comportamiento de Iota en este sentido, recordemos que podría ya estar tocando algún remanente de lo que va a ser las lluvias que va a traer Iota, todavía hay algún tipo de lluvias de Eta que no ha terminado de concluir, sin embargo, Iota viene con más intensidad según los expertos en meteorología, mayor intensidad podría aparentemente convertirse en un huracán de categoría 5, mientras tanto se mantiene en un UD4, tenemos ya también conexión desde Bilbo y Puerto Cabeza con nuestra corresponsal nuevamente Georgina Vargas, muy buenos días Georgina, saludos, contanos un poquito la situación cómo está en este momento allá. Bueno, buenos días, en este momento porque efectivamente como que ya los vientos están más fuertes, las lluvias como que están más, o sea, aumentaron más de nivel y además de todo esto, la gente cuando vio este ambiente del cambio climático, la gente tuvieron temor y se auto evacuaron en algunos barrios, tal es el caso del barrio Los Ángeles, donde desde ese momento, desde las ocho y media en adelante, ya se estaban evacuando en la iglesia de este lugar, en la iglesia de ese barrio. En este momento están más las personas con discapacidad, las de tercera edad y las familias de escasos recursos porque no cuentan con la vivienda de la intensidad totalmente en las condiciones adecuadas. Sin embargo, ellos que están auto evacuándose en estos momentos, pues esto, en Bilbe hay tensión, hay tensión, hay temor y pues ellos dicen que no saben porque estamos incomunicados, ¿verdad? Y no saben en qué momento va a tocar y como que ya no confían, pues. Entonces, ya se están evacuando. Igual que este barrio, hay otros barrios que se están auto evacuando también. ¿Alguna pregunta que quieran hacerla? Con los pacientes del hospital, ¿en este momento han tenido algún tipo de planes de evacuación? Explico, en el hospital no hay nada, pues cabe destacar que el hospital quedó totalmente destruido con el huracán Eta. Esa gente estaban albergados o trasladados en el INATEC y ellos siguen allí, pues no habían sacado de ese lugar, entonces siguen allí, entonces no hay ningún cambio porque el hospital aún no se había levantado del escombro del huracán Eta, sin embargo, pues ahora viene, se nos viene otro huracán como sabemos. La lluvia está fuerte, se habló de una intensidad, de una magnitud fuerte, los vientos también están fuertes y supuestamente como esto nos va a tocar a las nueve de la noche pero ya se siente este efecto, por eso la gente está bastante con temor y debajo de la lluvia mojándose se están auto evacuándose. Continúa sin electricidad, con cómo está todo ese proceso, igual no hay agua potable, qué necesidades de primera calidad porque hay muchas instituciones que están de cara al apoyo a cada una de las personas en Bilbo y así es. Así es, pues en este caso yo creo que las autoridades como que ponen más mente a los que han venido de las comunidades, sin embargo, en los albergues habilitadas en Portocabeza como que hasta este momento que he hecho recorridos no he visto ninguna de las autoridades y pues sí, seguimos sin energía y pues mucho menos sin agua potable, verdad. Está horrible aquí, está bastante tensa. Gina, antes y durante esta también se había especulado con los precios en algunos lugares de donde se abastece, verdad, de alimentos a la población. En este momento hay algo de coordinación para evitar la especulación o hay algo similar. Pues la gente en este caso del comercio venían ya preparándose antes, verdad, en este caso porque no querían pasar lo mismo que pasó con el huracán Eta. Sin embargo, hoy hice un recorrido por todo Bilbo y digamos que todo está cerrado, todo está paralizado. Por eso es que le digo que hay tensión. Está paralizado, la gente pues están buscando su refugio. Ya desde ahorita como que hay miedo, hay temor, es feo la situación. Cómo no, Georgina. Muchísimas gracias por estar pendiente de nuestros llamados. Esperamos también que vos en tu trabajo que realizas allá Dios bendiga y proteja, verdad, cada uno de los lugares que vos vas a asistir para darnos y llevarnos la información. Igual forma a cada una de las personas que en estos momentos porque debe ser una situación bastante difícil. Ya veíamos los estragos que causó Eta y Iota viene con otra intensidad. Ahorita, según los expertos, lleva una velocidad de más de 245 kilómetros por hora, posiblemente a convertirse en huracán de categoría 5. Mientras tanto se mantiene en categoría 4. Hay que tener mucha precaución por favor en el cruce de ríos, de quebradas, de cuencas. Hay necesidades pero también hay que primero salvaguardar nuestra vida, la de nuestra familia. Muy importante eso. A las personas que abastecen de alimentos y perecederos en estos sectores por favor. El llamado también de las autoridades de la misma población es a no especular con los precios. Hay que mantener siempre ese humanismo para con la población, para con sus hermanos. Importantísimo eso. También el desborde de ríos hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y precaución por el deslizamiento de tierra. Recuerde que los suelos están secuabados por la cantidad de lluvia que ha caído en nuestro país y en muchos lugares y por eso hay que tener mucho cuidado. Por favor, las recomendaciones también que le hacemos como Acción 10 en la mañana. De inmediato nos vamos con Michelle. Muchísimas gracias y estaremos dándole más detalles de cómo va el recorrido de Iota y sobre todo el ingreso a nuestro país. Adelante, Michelle. Gracias, Odili. Precisamente ante esta emergencia que está viviendo la costa caribe norte principalmente de nuestro país y que también esas lluvias que se van a presentar en todo el territorio nacional son muchas las instituciones que están haciendo el llamado a las personas que vivimos aquí en el lado del Pacífico a recolectar víveres y sobre todo agua para estas personas. Una de estas instituciones es Fundación 10 y para hablar acerca de esta activación que se va a tener a partir del día de hoy en la Fundación se encuentra con nosotros Claudia Toruño y es coordinadora de Fundación. Bienvenida. Gracias, Claudia. Buenos días, Michelle. Nosotros como Fundación 10 estamos conscientes de la situación que está pasando nuestros hermanos caribeños y queremos pedirle a la población nicaragüense que se sumen que es momento de unirnos de apoyarnos que puedan traer víveres agua embotellada para nosotros poderla trasladar a la Cruz Roja y que sean ellos quienes vayan a dejar estos víveres y esta agua porque sabemos que hay muchas necesidades recordemos que ahorita en Managua tenemos un tiempo bastante bueno por decirlo así está soleado entonces es momento de activarlo ustedes que pueden que pueden aportar ese granito de arena recuerden que las puertas de Canal 10 están abiertas para que ustedes traigan ese donativo y nosotros hacerlo llegar desde que horas Claudia puede venir la población a dejar acá su donativo ya sea en víveres o de agua embotellada vamos a estar todo el día desde este momento todo el día hasta la noche verdad vamos a estar activados 100% para que nosotros podamos llevar ese donativo a los hermanos caribeños recordemos también de que es importante que traigamos cosas enlatadas comida enlatada agua embotellada porque es lo más urgente además sabemos que nuestros hermanos de la costa caribe tienen frío porque obviamente por el tiempo de lluvia pero no podemos aceptar ropa recordemos que estamos también ante una pandemia entonces si van a traer ropa que sea nueva si van a traer una colcha que sea nueva verdad pero preferiblemente agua embotellada víveres a propósito de la pandemia también importante si pueden traer implementos mascarillas alcohol líquido o alcohol gel jabones es importante porque en estos albergues aunque cuentan con algo de la ayuda que ha proporcionado el gobierno sin embargo van a hacer mucha falta otras cosas que son importantes en este momento para mantener el aseo fundamentalmente así es sabemos que hay muchas organizaciones que están poniendo su granito de arena pero una más y somos nosotros como Fundación Día estamos aquí activados recuerden que nosotros ya estuvimos activados con la tormenta NEID años atrás verdad y llevamos ese apoyo a todas las Rivas pero esta vez estamos con nuestros hermanos de la Costa Caribe que están pasando por esta situación hay hambre hay frío hay sed y usted amigo que nos está viendo puede aportar también quiero dar el número de teléfono 8856-9831 por si alguien no puede venir a dejar su donación a las instalaciones de Canal 10 las puede traer aquí podemos nosotros ir hasta su vivienda siempre y cuando sea del territorio de Managua verdad para que nosotros podamos activarnos podamos ayudar porque yo sé que hay gente de buen corazón que nos está viendo y que va a apoyar esta causa importante comida seca enlatados que no con fechas de vencimiento bastante retirada de esta fecha así es vamos a estar recogiendo la alimentación durante toda la semana o solo va a ser por hoy durante toda la semana sabemos que viene este próximo huracán que lamentablemente se ve que va a ser catastrófico esperemos en Dios que no sea así pero ya vamos preparándonos con estos víveres para nuestros hermanos de la costa caribe ustedes estarían entregándose a la Cruz Roja y posteriormente ella se encargaría de la distribución así es nosotros se lo entregaríamos a Cruz Roja y si podemos darle acompañamiento sería bueno verdad pero en este momento lo que queremos es que la gente venga y aporte perfecto excelente muchísimas gracias Claudia Toruño coordinadora de Fundación 10 haciendo un llamado a toda la población para que venga hasta acá a dejar también su donativo para todas las personas que la van a estar pasando bastante complicado después del choque del huracán Iota en nuestro territorio nacional continúe disfrutando de la excelente programación de Canal 10 recuerda que estaremos llevándole informes acerca de cómo avanza el huracán Iota en el Caribe Norte de nuestro país no